Bueno, chalón para todos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy la tercera y última parte del tema Yeshua, divino o humano. Esta va a ser la última parte y va a ser una parte muy interesante si ustedes ya han seguido los dos estudios anteriores. Es muy importante repetir algo, me parece a mí, algo que en realidad nos tiene que a nosotros que hacer pensar. Para mí este es un tema que hace un tiempo, digamos hace unos pocos años, diría yo, unos dos o tres años, yo nunca hubiera pensado que era necesario darlo. Era tan era tanta la seguridad que teníamos todos los que habíamos tenido la revelación de Yeshua como como el Mesías en su naturaleza divina, que en realidad nosotros pues nunca había sido ningún tema de controversia. Eso lo habíamos, habíamos tenido la revelación y habíamos aceptado las escrituras tal como estaban. Solamente ahora que en el regreso a las raíces hebreas, nosotros nos encontramos con que vamos a enfrentarnos de en primer lugar a la enseñanza judía de tradición, no de las escrituras, que hablan de el Mesías como un hombre cualquiera, un hombre cualquiera, un hombre, un hombre claro, especial, digamos en el sentido de que va a ser sobresaliente, pero al fin y al cabo un hombre con un ADN normal, hijo de padre y madre. En este caso, cuando se afirma que Jesúa es hijo de José y de Miriam. Eso es parte de la tradición judía, pero no de las escrituras, pero es tan fuerte el temor que las muchas personas sienten por ir en contradicción al judaísmo debido a nuestro regreso a las raíces hebreas, que sin una revisión en las escrituras, sin mucho estudio y en realidad yo diría que con mucha ignorancia se acepta inmediatamente como una premisa única que tiene que ser un hombre y por ahí comienza el proceso de dejar atrás al Mesías, de dejar atrás a Jesúa hasta negarlo por completo. ¿Por qué comienza ahí? Muy fácil, porque después las escrituras no van a cuadrar para nada, por más que hayan tratado de hacer versiones nuevas, que cambian palabras a hebreo y tratan de disimular los versos más importantes. De todas maneras, el que esté leyendo las escrituras se va a encontrar con esa piedra angular precisamente, pero se la va a encontrar como piedra de tropiezo. Nosotros vamos a hacer hoy una revisión completa en las escrituras. Bueno, yo digo completa porque vamos a tocar muchísimos temas, pero les cuento que como un detalle muy especial, que hacer este estudio ha sido muy difícil, muy difícil para mí, me ha llevado pero muchísimo tiempo. No porque sea difícil probarlo, sino que por el contrario, hay tanta evidencia en las escrituras que sacar los versículos más importantes para no extenderme horas y horas y horas ha sido una ardua tarea. Pero con mucho gozo, con mucho entusiasmo y sobre todo conociendo la importancia que tiene Jesúa en nuestro regreso a la casa, conociendo la importancia definitiva de su obra, de su muerte y su resurrección. Entonces vamos a continuar hoy con este estudio para que no con la con el objetivo principal de que ustedes aprendan los que los que están todavía en la revelación que el que el padre nos había dado de Jesúa como parte de Jesúa, como parte de Jesúa, como parte de Jesúa, como parte de su naturaleza, como su misma palabra, tengan las herramientas en las escrituras para defender su fe y para que los que se han ido detrás de las tradiciones de los hombres, queriendo agradar a los hombres y posar de tener un pensamiento judío y no cristiano, entre comillas, como se dice y como se dice de una manera despectiva, a los que se han ido detrás de esta enseñanza, espero llevarles una reflexión muy grande, basada única y exclusivamente en las escrituras. Es importante, es importante saber que los estudios que se han hecho normalmente, de quienes pretenden probar que Jesúa es solo un hombre, el hijo de José y de Miriam, un hombre completamente normal, que los que pretenden hacer este estudio siempre comienzan el estudio con toda una revisión de la palabra alma, que es una mujer joven, que no es virgen y la discusión de que si era joven o si era virgen y en realidad se va más a todo este asunto, a toda esa discusión y no a las escrituras. Hoy se van a dar cuenta por qué. Vamos a entrar, vamos a entrar en este tercer capítulo, digamos en este tercer estudio del tema, vamos a abordar solo escrituras. En el número uno, en el estudio número uno, recuerden que vimos la naturaleza Ejad del Todopoderoso, estábamos viendo, entendiendo la naturaleza Ejad, esa naturaleza compuesta del Mesías, del Todopoderoso Yahweh, nuestro Elohim. En el número dos, en el estudio número dos, nosotros vimos al Mesías en la creación y a través de las mismas escrituras, y a través de la creación del hombre, a imagen y semejanza del Eterno, nosotros estamos tratando de, o tratamos en ese estudio, de comprender cómo había salido del seno del Todopoderoso Yeshua, cómo era su palabra y cómo fue la formación del hombre, similar a la misma creación, o a la misma creación de Yeshua. Aunque Yeshua no es creado, Yeshua fue engendrado, pero la separación de esa imagen visible del Todopoderoso, la vimos en el estudio número dos, si ustedes por algún motivo no los han visto, les recomiendo muy especialmente que los vean, y que los vean con mucho detenimiento. Como les digo, esto es un tema crucial, dejar a Yeshua no es cualquier, no es cualquier decisión que podamos tomar a la ligera. Allí va, en medio de esa decisión, va nuestra salvación, y eso sí lo tenemos nosotros completamente claro. Entonces, hoy vamos a entrar a las escrituras, porque nosotros no podemos entender de ninguna manera a Yeshua, separado de la presencia de Él, desde la misma creación. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos el conocimiento, nosotros empezamos el conocimiento de Yeshua, sabiendo con la descripción que nos hace Juan 1, de que Él era el verbo que estaba en el principio, y que Él era la luz del principio, la luz de la creación. Por eso nosotros vamos a entrar en las escrituras, y vamos a tratar, yo voy a, enfoqué el tema, desde el punto de vista, no de versículos aislados, sino de temas que nos llevan a entender algo que es muy importante, que Yeshua estaba proclamando, tener los mismos atributos del Todopoderoso, y por lo tanto, si Yeshua tiene los mismos atributos del Todopoderoso, pues no puede ser un hombre, porque no hay un hombre que pueda decir que comparte la misma esencia, con el Santo, tres veces Santo, con el Todopoderoso Elohim, con nuestro Elohim, que es Espíritu, es que es absolutamente impensable, y es completamente imposible decir lo contrario, basado en las escrituras, como vamos a ver. Comencemos por el tema de la luz del mundo. Nosotros vimos en el estudio anterior, que Él era, Yeshua era la luz de la creación, la luz de ese primer día de la creación. Él fue también el Elohim de la creación, eso también lo estudiamos en el estudio número 2, por qué se considera el Elohim, el número 1, porque recuerde que Elohim no es un nombre, es un título, por qué fue el número 1 de la creación, y nos confirma también que, nos confirma la palabra, que esa luz del primer día apareció en la forma de un hombre. Vamos a leer textos que para ustedes han sido muy conocidos, yo sé que los han leído muchas veces, pero como yo siempre termino en mis, como termino en mis, en mis escritos, diciéndoles, piensen, piensen, nos vamos a ver hoy, cómo vamos a leerlos pensando, y vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes, que tal vez nunca habíamos visto. Vamos a Juan 1. Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo, voy a poner acá el PowerPoint, para que ustedes lo puedan ir siguiendo. En el principio era el verbo, y el verbo era, era con Elohim, con Dios, y el verbo era Elohim, era Dios. No más esta palabra, ya nos está diciendo, si el verbo nos está hablando de Yeshua, si nosotros sabemos que Yeshua es el verbo, el de bar, el la minra, es la palabra misma de Elohim, y nos dice que estaba desde el principio, que estaba con Dios, y que era Dios, y que ya desde ahí tenemos nosotros que echar por tierra esa idea de que sea solo un hombre. ¿Cómo puede un hombre estar desde el principio? ¿Cómo puede un hombre haber sido la luz de la creación? Un ser humano común y corriente, ¿cómo pudiera acceder a hacer esto? Y si no era la luz de la creación, entonces, pues, ni el evangelio es correcto, y tenemos, por eso es que se hace tanto énfasis en el hecho de que se descarte el Nuevo Testamento. No porque no sea correcto, sino porque esto impide que esa enseñanza avance y tome fuerza, solamente quitando las escrituras. Pero aquí vamos a hacer referencia al Tanakh en la gran mayoría del estudio, para que ustedes se den cuenta. Volvamos a Juan. Este era, dice, el verbo era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, hasta aquí estamos viendo, estamos viendo el verbo desde el principio, el verbo con Dios, el verbo que era Dios mismo, las cosas hechas para él, y él siendo el dador de vida. ¿Quién es el dador de vida? Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero vamos pensando, ¿quién es el único que tiene el poder para dar la vida? Es el todopoderoso, no puede ser un hombre cualquiera. Ahora, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el verso 9, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, el nacimiento de Yeshua está definido en el Evangelio de Juan como la luz de la creación viniendo a este mundo en la forma de un hombre. Tener la forma de un hombre es completamente diferente a tener, a ser de la naturaleza o de un ADN normal de un hombre, hijo de hombre y de mujer. Esta nos dice el verso 9 muy claro, que era la luz verdadera, la que da vida, la luz del primer día, la que ahuyenta las tinieblas, es la que venía a este mundo. Pero miren lo que dice el verso 10, En el mundo estaba, en el mundo estaba. No es que él solamente adoptó su forma de hombre, pero en el mundo estaba. ¿Por qué estaba? Porque la creación, la luz del primer día de la creación. Él siempre ha estado, él es eterno, él está en la creación misma. Entonces dice, y el mundo por él fue hecho. Esto está corroborado por los apóstoles también, cuando hablan de que el mundo fue hecho para el Mesías. Además, no solamente por el Nuevo Testamento, también en la misma tradición judía, se habla de que el mundo fue hecho para el Mesías. Eso es una, eso es algo claro en las Escrituras. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esa luz verdadera, que alumbra, que alumbra, que da vida, es la que, es la que viene, y la que viene, y la que viene, para que todos los que le reciban, para que todos los que le reciban, tengan el derecho de ser llamados hijos del Altísimo. Entonces, sigamos acá, Juan 8.12. Si allí estamos hablando de que esa luz verdadera vino al mundo, Juan 8.12 dice, otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, él está confirmando, el mismo Yeshua está confirmando estas palabras, de estas palabras de Juan 1.9. Él está afirmando que él es esa luz de la creación. Esto no, no nos lo estamos inventando, fue el mismo Yeshua el que lo dijo. Ahora, ustedes se pueden imaginar a un ser humano normal, un hombre cualquiera, que nació en un momento dado de la historia, diciendo esas palabras, diciendo que es la luz de la creación, diciendo que el que lo sigue no andará en tinieblas, si sólo esa luz de la creación es la única que puede romper las tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que se hubiera podido levantar un hombre, el que nace en un momento dado de la historia, y dice, bueno, yo soy la luz de la creación, y el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? Esto contradice un versículo de las escrituras muy importante, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a ver la cita completa. Jeremías 17.5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. Ustedes se dan cuenta, volvamos acá, y miremos este versículo, yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua, el que me sigue no andará en tinieblas. Si nosotros seguimos a un Yeshua, que es un ser humano, pues entonces nosotros estamos cayendo precisamente en la maldición que el Eterno dio a través del profeta Jeremías a los que confiaban en un hombre. ¿Cómo es posible que yo pueda seguir a un hombre para tener vida? Es que ese es el motivo. Fíjense y verá por qué el énfasis de muchas de estas personas que vienen a esta enseñanza para afirmar, para decir que el Nuevo Testamento hay que desecharlo, el Nuevo Testamento es un error, y desechen las escrituras, y más bien empiecen a leer todas las tradiciones de los hombres. Porque es que no puede coordinarse una con la otra. Si Yeshua fuera un hombre, hijo de José y Miriam, no podemos confiar en él, y menos para poner la carne por brazo. Porque si vamos a confiar en él a salvación, entonces ¿en qué quedaron las palabras del profeta Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Deuteronomio 6.5 que nos dice, Amarás a Yahweh tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Solo a él, solo a él lo podemos amar. Él es el que tiene que ocupar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Él es el que nos tiene que llenar el alma. Cuando nosotros creemos en Yeshua como su palabra, como esa imagen visible del Elohim invisible, la imagen visible de Yahweh, nosotros no estamos violando este principio de Deuteronomio 6, porque nosotros estamos amando a Yahweh con todo nuestro corazón, pero sabemos que él envió su palabra, no alguien diferente, no otro, su palabra en la forma de un hombre. Únicamente esa luz, esa luz que él creó para separar la luz de las tinieblas en el primer día, pero es el mismo. Por eso nosotros no estamos en contradicción con la Torah, cuando nosotros creemos en Yeshua, en su naturaleza. Nosotros no estamos creyendo, recuerden en el primer estudio vimos, que no era ninguna trinidad, no hay ningunas tres personas distintas, no hay tres dioses, es uno solo. Yud, Hed, Bad, Hed, y es un solo Elohim, pero tiene una naturaleza compuesta, y Yeshua es su palabra, así como el espíritu, el espíritu de Yahweh, el Ruach Jacobés, es el consolador, es el mismo, es el mismo. Así que, así que, cuando una persona entra a afirmar que Yeshua es un hombre, hijo de José y de Miriam, no solamente cae en esa maldición de Jeremías 17, sino que va en contra de la Torah, porque si está, está poniendo también su corazón, en quien lo salvó, en quien pagó el precio por sus pecados, entonces, está haciendo una separación, está haciendo una separación en su corazón, del todopoderoso, para amar y creer en un hombre. Vamos a ver entonces, esto de lo que tiene que ver con la luz, con la luz del mundo, vamos a verlo bajo el tema de la roca de Israel, ¿Quién es la roca de Israel? Porque Pablo nos dice muy claro que Yeshua es la roca, pero vamos a ver qué nos dice el Tanakh. Ustedes recuerdan que en Génesis 28.12, Jacob tiene un sueño, Jacob recuesta su cabeza sobre una piedra, que resulta ser la piedra del fundamento, les, entre paréntesis, los animo a que busquen, los que no hayan escuchado ese estudio de la piedra del fundamento, lo busquen en mi página web o en YouTube, y lo estudien, que es muy interesante entender esto. En Génesis 28.12 dice, Y soñó, y aquí el sueño de Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera, pongan atención, y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, toda la familia de la tierra, eran bendita en ti y en tu simiente, y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, aquí nos habló, en la visión nos habló de una escalera donde los ángeles subían y bajaban por ella, una escalera que conectaba el cielo con la tierra, quien estaba arriba de la escalera estaba el Todopoderoso, y quien dijo Yeshua que era Él en esa visión, Yeshua afirma que Él es la escalera, pongan atención, vamos a leerlo en Juan 1, 51, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, pongan atención a estas palabras, Él estaba diciendo que van a ver como vio Jacob el cielo abierto, porque evidentemente es una referencia a la visión de Jacob, verán el cielo abierto y los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, sobre, por dónde, sobre qué subían y descendían los ángeles, sobre la escalera, Yeshua aparece en la visión, en la forma de esa escalera que conectaba en la tierra con el cielo, que nos dijo Yeshua, que Él era, Él era, Él es el único puente, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, ahí está confirmando de nuevo, ser esa escalera de la visión de Jacob, esas palabritas que nosotros de pronto leemos rápido y como que no le ponemos mucha atención, son las que nos traen una revelación muy especial, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, que es su nombre, el nombre que, con el que lo conoció el profeta Daniel, y con el nombre con que Él se identificó aquí en la tierra, es la escalera misma que conecta la tierra y el cielo, y en la visión Jacob ve al Eterno, en la punta de esa escalera, pongamos entonces en perspectiva el tema que tenemos hoy, Yeshua es de naturaleza divina o es de naturaleza humana, cómo puede ser un hombre, un hijo de vecino, cualquier hombre, como ustedes o como yo, cualquier ser humano, cómo puede ser esa escalera sobre la que suben y descienden los ángeles del cielo, cómo puede esa escalera tocar el mismo trono del Eterno, si fuera un hombre cualquiera, ustedes se imaginan en nuestra naturaleza pecaminosa, cómo pueden creer una cosa como esa, sigamos adelante, estamos hablando de la roca, la roca como vimos en los otros estudios, ya los que han seguido los estudios, yo no voy a entrar en detalle porque están en los otros estudios de mi página, pero vamos a recordar que la palabra para roca es la palabra Eben, que nos habla del padre y del hijo, los dos formando esa roca, esa roca que nos dice el profeta, el profeta Zacarías, que es la gran roca que se volvió llanura, esa gran roca que se volvió llanura, ¿quién es? el que era, él tenía su naturaleza divina, y ahí se humilló hasta tomar la naturaleza de un siervo, es que todo en la escritura, casa, pero como, como, como fichas de rompecabezas, hasta formar una sola imagen, muy clara y muy definida, Yeshua mismo dijo, el padre y yo somos uno, la palabra roca nos muestra al padre y al hijo siendo uno, y el padre no puede ser uno, con un ser humano, con un ser humano que tiene una naturaleza pecaminosa, que ha pecado, porque la misma escritura nos dice, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces si nosotros le creemos a las escrituras, creámosle a Yeshua, que cuando dice que él es uno con el padre, y vamos a la misma definición de la palabra roca, encontramos que de verdad, la roca está formada por el padre y por el hijo, que son una unidad, son una unidad, porque nuestro Elohim es un Ejad, que nos dice Isaías 28, 16, dice por tanto, Yahweh el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure, aquí de que nos está hablando, nos está hablando de que esa, hay una, esa piedra angular, ese Eben, ese padre, hijo, él lo colocó en Sion, él lo colocó en Sion, esa es la piedra del fundamento, pero que nos dice, el que nos dice, el Brin Hadachá, el Nuevo Testamento, que Yeshua es esa, es esa piedra de fundamento también, él es parte de esa piedra, porque él mismo lo dijo, mi padre y yo somos uno, ahora, leamos Lucas 20, pero él mirándolo fijamente dijo, que significa pues, esto que está escrito, aquí está hablando Yeshua, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo, todo el que caiga sobre esta piedra, será quebrantado, pero sobre quien ella caiga, lo desmenuzará, ya lo analizamos en el otro, en otros estudios, cuando nosotros caemos sobre Yeshua, cuando nosotros somos los que venimos en arrepentimiento, y aceptando esa obra redentora de él, entonces vamos a ser quebrantados, y vamos a renacer, también vamos a nacer de nuevo, vamos a tener un nuevo nacimiento, pero cuando venga Yeshua a juzgar, cuando él sea el que venga sobre los que no han creído, los va a desmenuzar, porque él es el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, él es la unidad con el todopoderoso, como vamos a ver ahora, miremos Génesis 49-24, y vamos a analizar algo muy interesante, que nos está hablando precisamente, de ese tema de esa unidad entre Yeshua, entre el Hijo, o entre la palabra, entre la luz del primer día, entre como según el momento, entre esa escalera de Jacob, según el momento en que haya aparecido, esa imagen visible del Ojim, y la unidad que existe con el Ojim, leamos las palabras de bendición, de Jacob para José, Génesis 49-24, y es muy interesante que esto que vamos a leer, sea para José, porque recuerden que José es un prototipo, de Yeshua del Mesías, de la misma manera que a José, iba a estar en medio de los gentiles, o de los paganos, de la misma manera, Yeshua venía primero a los gentiles, también sus hermanos no lo iban a reconocer, por sus vestiduras gentiles, paganas, egipcias en este caso, a Yeshua tampoco lo han reconocido, porque lo vestimos con nombre, y vestiduras paganas, pero va a llegar el momento, en que va a ser revelado también a Judá, pero volvamos acá a Génesis 49, su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos, los brazos de las manos de José, dice, se fortalecieron, recuerda que José habla de la casa de Israel, habla de Efraín, y de Manasés, que son los hijos, dice, sus brazos, sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, o la roca de Israel, que está hablando de quien, del Mesías, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, quien es el Dios, el que ayuda, quien es el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, que ayuda, nos está haciendo una referencia, al Consolador, al Ruah Jacobés, y por el Dios Omnipotente, el Todopoderoso, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo, que está abajo, con bendiciones de los pechos, y del vientre, entonces la pregunta sería, ¿será que estaba hablando Jacob, de una trinidad? Pues por supuesto que no, por supuesto que no, ese término, solamente fue acuñado, ya en la, por la iglesia católica, por Constantino, y toda, y toda, y todo lo, toda la tradición católica, pero, pero Jacob, si está haciendo referencia, a la naturaleza, Ejad, del Todopoderoso Yahweh, nos habla del pastor, de la roca, del Dios que ayuda, del Elohim que ayuda, y del Dios Omnipotente, él no está nombrando, una serie de dioses, él está nombrando, un solo Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que es un solo Elohim, con una naturaleza, con una naturaleza compuesta, entonces nosotros, aquí, en esta bendición a José, ¿por qué sería, que Jacob, nombra esa naturaleza, compuesta del Eterno? Porque José, hace referencia a Yeshua, y Yeshua, iba a ser precisamente, ese pastor, la roca de Israel, miremos, lo que nos dice, segunda de Samuel 22, 2, con respecto a la roca, ¿quién es la roca? David dijo, Yahweh, es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador, Yahweh, es la roca, segunda de Samuel, porque, ¿quién es Dios, sino Yahweh? ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Exactamente, no hay ninguna roca, fuera de Yahweh, Yahweh, nuestra roca, segunda de Samuel 22, 47, viva Yahweh, bendita sea mi roca, y engrandecido, sea el Dios de mi salvación, Salmo 89, 26, Él me clamará, mi Padre, eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación, el Salmo 95, 1, venid, aclamemos alegremente, a Yahweh, cantemos con júbilo, a la roca de nuestra salvación, Yahweh es la roca, sin duda, lo cantó David, lo dijeron, lo dijeron los, los profetas, Él es la roca, pero que dijo Pablo, en primera de Corintios 10, 4, que esa roca, también, era Yeshua, puede un hombre, compartir, ese atributo, puede, puede un hombre, recibir el nombre de la roca, cuando la roca, en el Tanakh, es solamente, Yahweh, el Todopoderoso, imposible, porque, pueden los apóstoles, decir, que Yeshua, es esa roca, también, que es esa piedra, angular, que es la piedra, que se vuelve de tropiezo, que es, porque, está, para los que no creen, porque, lo pueden afirmar, porque, ellos habían entendido, tan bien, que Yeshua, y el Padre, eran uno, eran uno, por eso, puede compartir, la mismo, los mismos atributos, porque, Yeshua, es la palabra, de Elohim, hecho hombre, la luz, de la creación, que vino, a este mundo, a separar, la luz, de las tinieblas, miremos, miremos, el tema, de, de Yeshua, y el, y el Todopoderoso, a través del tema, del buen pastor, y vamos a ver, vamos a ver, algo, muy importante, que tal vez, nunca hemos pensado, porque, nosotros decimos, de memoria, versículos, nosotros aprendimos, una, una, nosotros aprendimos, una, forma de estudio, bíblico, que nos llevó, a muchísimos errores, y es como, yo lo he llamado, como la pesca milagrosa, es decir, como que sacamos, un versículo de acá, y sacamos, el otro versículo de acá, y de eso, se hacía, toda una enseñanza, eso nos llevó, a muchísimos errores, y eso está llevando, a que muchos hoy, no puedan unir, muchas de las personas, que hoy, se están yendo detrás, de esa falsa enseñanza, de que Yeshua, es un hombre, hijo de José, y de Miriam, entonces, también hablan, de que Yeshua, es el buen pastor, y lo dicen, no, Yeshua, es el buen pastor, y el buen pastor, y leen las citas, sin ningún problema, pero vamos a ver, cuál es el problema, que nos plantea, leer el buen pastor, en Ezequiel, vamos al tema, del buen pastor, Ezequiel 34, 31, pongan atención, a estas palabras, porque así, ha dicho, Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo, iré a buscar, mis ovejas, y las reconoceré, yo mismo, iré, a buscar, mis ovejas, que dijo Yeshua, yo solamente, fui enviado, para buscar, las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, pero aquí, en Ezequiel 34, nos dice, que el que viene, a buscar las ovejas, es Yahweh, el todopoderoso, entonces, no es muy claro, si él es el que dice, yo mismo, las voy a ir a buscar, quien es Yeshua, no es parte, del mismo Elohim, no es su imagen visible, no es el mismo Elohim, es su imagen visible, porque él mismo, y Yahweh, no es hombre, para que mienta, ni él se arrepiente, de lo que él ha dicho, su palabra, es fiel y verdadera, si él dijo, que él era el que venía, a buscar las ovejas, entonces, es él, el que, el que se, el que, el que envió, su propia palabra, su imagen visible, en la forma, de Yeshua, ahora, mira el versículo 12, como reconoce, su rebaño, el pastor, el día, que está en medio, de sus ovejas, perdón, como reconoce, su rebaño, el pastor, el día, que está en medio, de sus ovejas, esparcidas, así, reconoceré, mis ovejas, y las libraré, de todos los lugares, donde fueron, esparcidas, el día nublado, y de la oscuridad, él las va a reconocer, que quiere decir, que las va a reconocer, que él ya las conoce, que él las está buscando, y las va a reconocer, adelantemos acá, un poquito, y vamos a ver, lo que dijo Yeshua, Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, en Juan 10, 14, conozco mis ovejas, y las mías, me conocen, si el eterno, si el todopoderoso, en Ezequiel 34, está diciendo, que él es el que conoce, las ovejas, como puede un hombre, tener el conocimiento, de Elohim, es que es tan absurdo, que francamente, uno no entiende, como uno puede pasar, por la vida, no más creyendo, una enseñanza, y sin detenerse, a pensar, como reconoce, el pastor, a su rebaño, así reconoceré, mis ovejas, y las libraré, de todos los lugares, en que fueron esparcidas, en el día nublado, y pongan atención, al versículo 13, y yo las sacaré, de los pueblos, y las juntaré, de la tierra, quien es el que dijo, que había venido, a buscar a las ovejas, perdidas, y las iba a traer, del norte, y del sur, y del este, y del oeste, o Yeshua, era un atrevido, un hombre atrevido, que está usurpando, el trabajo, del todopoderoso, o Yeshua, es la imagen visible, del Elohim invisible, no tenemos, esas dos alternativas, ¿cuál les parece, a ustedes, que es más lógica? y dice, y las traeré, a su propia tierra, quien nos trajo, a nosotros, de regreso, a la casa, Yeshua, y dice, y las apacentaré, en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares, habitados del país, en buenos pastos, las apacentaré, y en los altos montes, de Israel, estará su aprisco, allí dormirán, en buen redil, y en pastos suculentos, serán apacentadas, sobre los montes de Israel, fíjense una cosa, hasta hoy, hasta hoy, y desde entonces, desde muchísimo, desde muchísimo tiempo, es decir, en la misma historia judía, el judaísmo, jamás, ha sido, ha sido un grupo, proselitista, ustedes nunca, van a encontrar, a juda, llamando, a que la gente, venga, a formar parte de Israel, ¿por qué? pues, porque no le corresponde, porque el padre dijo, que él mismo, era el que iba a hacer, esa tarea, juda, está en lo correcto, allá, guardando, guardando, guardándose como pueblo, en unidad, porque el padre, es el que iba, a traer, otra vez, las ovejas, de regreso a Israel, no era juda, aquí es muy claro, en ese aquí, el 34, entonces, el que nos va a apacentar, el que nos va a sacar, de las naciones, el que nos va a traer, a los montes de Israel, es Yud-Hed-Bad-Hei, el todopoderoso, dice el versículo 15, yo apacentaré, mis ovejas, y les daré aprisco, dice Yahweh, el Señor, y miren el 16, yo buscaré, la perdida, haré volver, al redil, la descarriada, vendaré, la perniquebrada, fortaleceré, la débil, más, a la engordada, y a la fuerte, destruiré, las apacentaré, con justicia, que fue lo que hizo Yeshua, el mismo reconoció, que él era el que había sido, enviado, para, 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 para traer, para dar libertad, a los cautivos, para dar vida, vista a los ciegos, él, él para restaurar, nuestras vidas, para volver a hacer, esas vasijas nuevas, de la casa de Israel, él exactamente, lo que aquí en Ezequiel, el todopoderoso, nos advierte, que es su tarea, la tarea, de buscar la perdida, de volver al redil, la descarriada, y de vendar la perniquebrada, y fortalecer a la débil, Yeshua, y el todopoderoso, son el mismo, Yeshua, es la imagen visible, del eloquín invisible, y es imposible, que un hombre, pueda hacer la tarea, que dijo Yahweh, que él iba a hacer, Ezequiel 34, 31, miren esta palabra, vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres, soy, y yo, vuestro Dios, dice Yahweh, el Señor, él es muy claro, para establecer la diferencia, ustedes son hombres, yo soy, un eloquín, el único eloquín, verdadero, entonces, él dijo, les voy a enviar, voy a levantar un hombre, para que, para, para que sea su, su pastor, no, de ninguna manera, hombres, sois, y yo, vuestro Dios, el Salmo 23, también nos confirma, que el pastor, es Yahweh, que Yahweh, mi pastor, y nada me faltará, en lugares de dedicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, ahora, pero Yeshua, sale, y dice, yo soy el buen pastor, si Yeshua, no fuera la imagen visible, del eloquín invisible, pues entonces, sus palabras, fueran blasfemas, dice, el buen pastor, que da su vida, por las ovejas, el buen pastor, que conoce las ovejas, y las mías, me conocen, como dice, como dice, Ezequiel 34, 31, y comparemoslo, yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, dice Yahweh, y Yeshua, dice lo mismo, yo conozco las ovejas, y las ovejas, me reconocen a mí, entonces, ¿quién es Yeshua? ¿un hombre? no, eso es imposible, ahora, ¿quién va a juzgar las ovejas? miremos, miren que aquí también, estos son inclusive, versículos, que se forman conflicto, en las escrituras, cuando no se tiene, el concepto claro, de quién es Yeshua, ¿quién es el que va a juzgar, las ovejas? miremos acá, Ezequiel 34, 17, dice, más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, o sea, el juez es Yahweh, dice el Señor, así ha dicho Yahweh, dice el Señor, Yahweh el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que hoyáis con vuestros pies, lo que queda, etcétera, en el versículo 19, nos dice, mis ovejas comen lo hoyado de vuestros pies, y beben de lo que vuestros pies habéis enturbiado, por tanto, así dice Yahweh, he aquí, que yo juzgaré, entre la oveja engordada, y la oveja flaca, es decir, el juez en el Tanakh, el juez de las ovejas, es Yud-Hed-Bad-Hed, es el Todopoderoso, pero que dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, esto no es un conflicto, en el Tanakh dice que el juez de las ovejas, el que va a juzgar entre oveja y oveja, es Yahweh, y Mateo 25 dice que es Yeshua, lo afirmó él mismo, ¿cómo puede un ser humano, atribuirse el poder de juzgar las ovejas, con qué criterio las va a juzgar, y cómo va a tomar la labor, que Yahweh el Todopoderoso dijo que esa era su labor, ahora miremos el principio de Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no dicen la gloria del Padre, dice en su gloria, puede un ser humano tener su gloria, decir que viene en su gloria, y todos los santos ángeles con él, dice entonces se centrará, se centrará, perdón, en su trono de gloria, ¿cómo puede un ser humano tener un trono de gloria? mire yo más fácil, yo más fácil entiendo, a los que dejan a Yeshua, porque no quieren estudiar las escrituras, y prefieren seguir a los hombres, que a los que dicen que Yeshua es un hombre, porque si Yeshua es un hombre, entonces blasfemo todo lo que quiso, ahí es cuando uno entiende realmente, ahora es cuando nosotros entendemos, que los fariseos, cuando no entendían las palabras de Yeshua, y lo llamaban blasfemo, tenían razón, porque ellos estaban escuchando de boca de Yeshua, los atributos mismos del Todopoderoso, entonces si ellos veían y creían que era un hombre, hijo de José y Miriam, como lo dicen ellos mismos en el Evangelio de Mateo, entonces claro, ellos oían un hombre blasfemando, pero es que nosotros estamos convencidos, porque la escritura misma nos dice, que él es la luz de la creación, que él estuvo presente en todo momento, que él es la palabra misma de Elohim, en Hecha Hombre, no tiene nada de ser humano, él tomó la forma de un hombre, sigamos acá, entonces el juez quien es, es Yahweh o el juez es Yeshua, sabemos que no hay conflicto, porque Yeshua es la palabra misma de Yahweh, y al final, como lo vamos a estudiar ahorita en un momento, ellos dos, esa separación que se hizo, con propósito de la misma creación, ellos dos se vuelven a reunir, y vuelven a ser uno solo, cuando hablamos del tema del Rey, ahora entonces sigue diciendo, aquí sigue hablando Yeshua, de cómo va a juzgar entre una oveja y la otra, porque tuve hambre, me diste de comer, es decir, por todas las obras, por el cumplimiento de la Torah, y dice en el versículo 40, respondiendo el Rey, dirá, de cierto digo, que cuando hiciste esto a uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, y es que un hombre puede tener esa potestad, de decir y de juzgar y de condenar, ahora miremos otro, miremos aquí en las palabras, vamos, ya sabemos quién es el juez, ya sabemos quién es la roca, ya sabemos quién es el pastor, ahora vamos a ver, quién es el salvador y redentor, el salvador y redentor es Yahweh, o el salvador y redentor es Yeshua, y aquí vamos a encontrar, algo que yo sé que a muchos los va a sorprender, Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Yahweh, roca mía, y redentor mío, el salmista está diciendo, que el redentor es Yahweh, Isaías 43, 14, así dice Yahweh, redentor vuestro, el redentor es Yahweh, por vosotros se envía a Babilonia, etcétera, Isaías 47, 4, dice, nuestro redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el santo de Israel, pongan atención, pongan mucha atención a esto, el redentor, en Isaías 43, es Yahweh, el santo de Israel, en Isaías 47, dice, es Yahweh de los ejércitos, el santo de Israel, es decir, Yahweh, y Yahweh de los ejércitos, el mismo, el santo de Israel, ahora, Isaías 44, 6, dice, así dice Yahweh, rey de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos, se dan cuenta, está hablando de Yahweh, de Yahweh de los ejércitos, los dos son el santo de Israel, es decir, Yahweh es el santo de Israel, el Yahweh de los ejércitos, es el santo de Israel, pero en Isaías 44, dice, Yahweh, es el rey de Israel, y su redentor, se llama, Yahweh de los ejércitos, esto no es muy curioso, quien es el que viene como rey de Israel, quien es el rey de reyes, y señor de señores, que nosotros, Jesúa, pero aquí dice, que el rey de Israel es Yahweh, otra vez en conflicto, estamos otra vez en conflicto, ya vamos a ver que no, la escritura, no hay conflicto, no hay contradicciones, y no hay errores, dice, así dice Yahweh, el rey de Israel, y su redentor, aquí nos está hablando de Yahweh, y su redentor, no dice, oh el redentor, dice, y su redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero, y soy el postrero, y fuera de mí, no hay Dios, quien dijo ser, quien dijo ser, el Aleph y el Tab, aquí está diciéndolo, en otras palabras, Isaías 44, Aleph y Tab, es Yahweh, pero Yeshua mismo dijo también, yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último, aquí nos dice, que Yahweh es el rey de Israel, Yeshua dijo, yo soy el rey de Israel, el redentor, Yeshua es el redentor, pero Yahweh, es Yahweh de los ejércitos, es el redentor, y los dos dice, y dice, y yo soy el primero, y el postrero, y fuera de mí, no hay Dios, es decir, no hay dos dioses, hay uno solo, que podemos concluir, piensen, 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 que Yeshua es solo la imagen visible de Elohim, no hay otro, Yeshua no es su nombre, Yeshua es la imagen visible de Elohim, solamente hay un Elohim, con una naturaleza ejata, miremos en Isaías 49, 26, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, que yo, Yahweh, soy salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, aquí, Yahweh, el todo poderoso, dice, que es tanto el salvador como el redentor, Isaías 47, dice, nuestro redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el santo de Israel, en Isaías 54, porque tu marido, es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el nombre del novio, quien es el novio, quien es el esposo, el esposo, nosotros decimos, el esposo es Yeshua, o el esposo es Yahweh, como es al fin, quien es el esposo, de la novia Israel, aquí dice, que el esposo, Yahweh de los ejércitos, el redentor, el santo de Israel, se dan cuenta, que es como un juego de palabras, al que hay que prestarle, muchísima atención, y dice, Dios de toda la tierra, será llamado, y no hay sino un solo Dios, en Isaías 59, 20, nos dice, que ese, que el redentor, Yahweh de los ejércitos, vendrá a Sion, vendrá, no aparecerá en Sion, vendrá a Sion, y a los que se volvieran, de la iniquidad, en Jacob, y a que va a venir, que es lo que nos dice, Isaías 59, que a que va a venir, el redentor, Yahweh de los ejércitos, a que va a venir a Sion, pongan atención, el mismo Isaías 59, uno nos da la respuesta, es aquí, que no se ha cortado, la mano de Yahweh, para salvar, el brazo de Yahweh, quien es el brazo de Yahweh, quien es la mano derecha de Yahweh, Yeshua, es el redentor, pero el redentor, es Yahweh de los ejércitos, pero el redentor, es Yeshua, pero Yeshua, es la mano, es el brazo poderoso, de los Him, y dice Isaías 51, que el redentor, Yahweh de los ejércitos, va a venir a Sion, va a venir a Sion, para salvar, va a venir, porque las iniquidades, o los pecados, hicieron división, entre vosotros, y vuestro Dios, y vuestros pecados, han hecho ocultar, de vosotros, su rostro, para no oír, está hablando, muy claro, de cuál va a ser, la misión, de Yahweh de los ejércitos, el redentor, cuando venga Sion, él viene a morir, por nuestros pecados, lo dice el mismo Isaías 51, perdón, 59, dice, y el derecho, se retiró, y la justicia, se puso lejos, porque la verdad, tropezó en la plaza, y la equidad, no pudo venir, la verdad, fue detenida, y se apartó del mal, y el que se apartó del mal, fue puesto en prisión, y lo vio, Yahweh, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y miren el 16, y vio que no había un hombre justo, no había hombre justo, y se maravilló, de que no hubiera quien se interpusiera, entre, entre, entre los hombres, y él, y el todopoderoso, y el santo de Israel, y entonces dice, lo salvó su brazo, y lo afirmó con su justicia, se dan cuenta, de lo, lo que encierra, es solo, es Isaías 59, se dan cuenta, del contenido, tan profundo, que hay, lo que nos está diciendo, el redentor, Yahweh de los ejércitos, vendrá a Sion, y vendrá, a pagar ese precio, del pecado, de Israel, porque no se encontró, a ningún hombre, que fuera justo, entonces, por eso dice, lo salvó, salvó a Israel, a través de su brazo, del brazo de Yahweh, y lo afirmó, su misma justicia, no el brazo, de un hombre, hijo de José, y de Miriam, su brazo, su brazo, la mano derecha, del, el, el que está sentado, a la derecha del trono, esa imagen visible, en la forma, de un hombre, entonces, estas son palabras, a las que nosotros, tenemos que, aprender a ponerle, muchísima atención, antes de creer, en todas, estas enseñanzas, que lo único, que atraen, es confusión, y angustia, y, y, han hecho retroceder, a tantas personas, porque yo estoy segura, que el juicio, que da el padre, de, cuando uno, cuando uno enseña, la responsabilidad, es inmensa, porque hay doble juicio, el juicio, que viene, para quienes, están haciendo enseñanza, por fuera, de las mismas escrituras, tiene que ser, muy grande, porque han hecho, perder del camino, a muchas personas, y tienen confundido, a muchas personas, que no conocen, la palabra, y creen, lo que les están diciendo, ahora, volvamos, al salvador, ya vimos, entonces, que el salvador, es el brazo, mismo de Yahweh, el salvador, es el redentor, Yahweh, de los ejércitos, pero, que dijo, que dijo, que era, en Lucas 1, 68, cuando, la profecía, de Zacarías, dice, bendito, el Señor Dios de Israel, que ha visitado, y redimido a su pueblo, y nos levantó, un poderoso salvador, en la casa de David, su siervo, como habló, por boca, de sus santos profetas, que fueron, desde el principio, salvación, de nuestros enemigos, y de la mano, de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia, con nuestros padres, y acordarse, de su santo pacto, como lo llamó, entonces, Zacarías, el poderoso salvador, Lucas 2, 11, también, nos dice, que dice, cuando, cuando saluda, el ángel, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, si el salvador, es Yahweh, es el salvador, es Yahweh, de los ejércitos, pero aquí está diciendo, que Yeshua, estamos exactamente, en unidad, con los temas anteriores, que es, es Yeshua, el Mesías, a este, en Hechos 5, 31, dice, a este, a Yeshua, Dios, lo ha exaltado, con su diestra, por príncipe, y salvador, para dar a Israel, arrepentimiento, y perdón de pecados, se da cuenta, aquí, en Hechos 5, 31, Pedro, mismo, está hablando, y está diciendo, que Yahweh, exaltó, con su diestra, esa, la mano derecha, de Yahweh, él, lo levantó, como príncipe, y salvador, para darle arrepentimiento, y perdón de pecados, aquí, a Israel, no a una iglesia, no al mundo, a Israel, eso dice, Hechos 5, 31, Tito, 1, 4, dice, a Tito, verdadero, hijo, en la común fe, gracia, misericordia, y paz, de Dios, Padre, y del Señor, Yeshua, nuestro Salvador, o sea, ellos también lo llamaron, el Salvador, entonces, el Salvador es Yahweh, o el Salvador es Yeshua, es que los dos son un Ejad, y Yeshua, su imagen visible, un hombre, no hubiera podido ser el Salvador, porque si no hay hombre justo, como puede haber sido, ese hombre, de Isaías 53, que redime a Israel, pero que quita, el pecado mismo, de Israel, como un pecador, podía quitar el pecado, ahora, cuando fue anunciada, la salvación, para entender, como Yeshua, es la salvación, de Yahweh, como Yeshua, es el brazo derecho, de Yahweh, para poderlo entender mejor, vamos a Génesis 22, 7, vamos a ver, lo que nos dice, la misma Torah, y pongan atención, a estas palabras, Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más donde está el cordero, para el holocausto, aquí está Isaac, preguntando, respondió Abraham, escuchen la respuesta, de Abraham, Dios, esto así dice, en las versiones, en español, Dios se proveerá, de cordero, para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, tristemente, en español, no nos dice mucho, esa traducción, pero que nos dice, en inglés, y que es una traducción, directamente, del hebreo, que nos dice, en inglés, nos dice, que, que Abraham le dijo, hijo, Dios, se proveerá, a sí mismo, un coro, como, 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 un cordero, un cordero, se proveerá, God, will provide himself, se proveerá, a sí mismo, esto, no nos explica, el, todo, la, la, la redención, y la salvación, de Yeshua, Yeshua, Isaac, fue un prototipo, de Yeshua, del sacrificio, de Yeshua, y, pero aquí, el mismo Abraham, está, sabía, por, por, por boca, del todopoderoso, que el mismo, ya, pues, se proveería, a sí mismo, como, cordero, a sí mismo, entonces, miremos, sigamos leyendo, y vamos a encontrar, algo muy interesante, y cuando llegaron al lugar, que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham, un altar, y compuso la leña, y a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña, y extendió a Abraham, su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo, entonces, el ángel de Yahweh, le dio voces, desde el cielo, y dijo, ¿quién es el ángel de Yahweh? ya sabemos, por otros estudios, ¿verdad? él mismo, Yeshua, la imagen visible, de Elohim, y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, que temes a Dios, por cuanto, no me rehusaste tu hijo, pongan atención, está hablando, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahweh, y ahí lo vamos a ver, en un momento, es la imagen misma, de Elohim, él siempre se identifica, como Elohim, como Dios mismo, es una imagen visible, que se llamó, en el Tanakh, el ángel de Yahweh, el mensajero de Yahweh, recuerden, Yeshua, su palabra, aquí era el mensajero, prácticamente, él es igual, pero, miramos acá, el ángel, está hablando, y le dice, por cuanto, no me rehusaste, tu hijo, ¿quién fue, el que le pidió, el hijo? fue Yahweh, el todopoderoso, porque el ángel de Yahweh, si fuera diferente, y no fuera, la imagen visible, de Elohim, porque le iba a decir, me rehusaste, si no fue el ángel de Yahweh, el que le pidió a Isaac, que sacrificara a Isaac, ahora, pero le di, entonces, alzó, Abraham sus ojos, y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero, trabado, en un zarzal, por sus cuernos, cuando Yeshua, cuando Yeshua, aparece, coronado, de espinas, a quien, estaban viendo, los que conocían, la Torah, estaban viendo, el carnero, de, el que apareció, para sacrificarse, en lugar de Isaac, y aparece, con las zarzas, en sus cuernos, con las espinas, en su cabeza, esto, como pudiéramos, nosotros, entenderlo, de otra manera, como pudiéramos, nosotros, pensar, que eso, es un hombre, cualquiera, un hombre, pecador, si aquí, dice, que Yahweh, se proveerá, a sí mismo, después, le dice, y le da una señal, de cómo, se iba a proveer, el mismo, y la señal, que da, son las espinas, en la cabeza, del carnero, ese carnero, que está muriendo, en lugar de Isaac, que está muriendo, en lugar de nosotros, digamos, ya, en esto, es que es un cuadro, perfecto, pero un cuadro, al que nosotros, tenemos que llegar, por revelación, misma del padre, pero es perfecto, como es, son perfectas, las escrituras, que no hay nada, más emocionante, que estudiar, las escrituras, de verdad, que, de verdad, que, nadie sabe, el tesoro, tan grande, que está perdiendo, cuando las desechan, cuando se están siguiendo, bla, 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 de hombres, es increíble, ahora, Isaías 43, 11, dice, yo, yo, Yahweh, y fuera de mí, no hay quien salve, se dan cuenta, él nunca dijo, va a haber un hombre, que los va a salvar a ustedes, él dijo, fuera de mí, no hay quien salve, y es cierto, fuera de él, no hay quien salve, es que, Yeshua, es él, es esa imagen visible, es ese ángel de Yahweh, que aparecía, ahora apareció, ahora se tomó la forma, de un hombre, para poder, hacer, todo este, todo ese sacrificio, del cordero, pero, es el mismo, fuera de Yahweh, no hay quien salve, ahora, entremos, entremos en otro tema, el rey de Israel, ya hemos visto el pastor, hemos visto la roca, hemos visto el salvador, hemos visto el redentor, que siempre, el rey, todos ellos son Yahweh, y Yeshua, dijo que él también era, ahora, quien es el rey de Israel, nosotros podemos, cantado, proclamado, y lo sabemos de corazón, y nosotros pensamos, bueno, es que, Yeshua es el rey de reyes, y señor de señores, ahora miremos, lo que nos dice la escritura, salmo 24, 7, alzado puertas, vuestras cabezas, y alzado vosotras, puertas eternas, y entrará, el rey de gloria, quien es este rey de gloria, Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso, en batalla, esas palabras, siempre me han emocionado, a mí, alzado puertas, vuestras cabezas, dice de nuevo, y alzado vosotras, puertas eternas, y entrará, el rey de gloria, quien es este rey de gloria, Yahweh de los ejércitos, él es el rey de la gloria, Selah, ustedes pueden ver, la revelación que hay ahí, ustedes se dan cuenta, que, porque repite, porque repite el texto, porque el salmista, repite el texto, él, cuando dice, que el rey de gloria, es Yahweh, pero el rey de gloria, es Yahweh de los ejércitos, pero los dos, son el santo de Israel, pero, pero Yeshua, dijo que él, él era el rey de, el rey, el rey de la gloria, también, entonces, resumamos, todas estas palabras, y unámoslo, a lo que veníamos diciendo, entonces, el rey de gloria, es Yahweh, el fuerte y valiente, el rey de gloria, es Yahweh de los ejércitos, ahora, quien es Yahweh de los ejércitos, volvamos a Isaías 44, así dice Yahweh, el rey de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos, se dan cuenta, porque repite, quien es el rey de gloria, el rey de gloria, Yahweh, el rey de gloria, Yeshua, es Yahweh de los ejércitos, que es el, el nombre del, como redentor, Isaías 21, 10, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho, de lo que oí, de Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, se dan cuenta, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, pero Yahweh, es el redentor, y Yahweh, el Yahweh, Yahweh es el ojim, y Yahweh de los ejércitos, es su redentor, pero es al mismo tiempo, el Dios de Israel, ahora, es Yahweh o es Yeshua el rey, miremos Juan 12, 15, cuando Yeshua, en Juan 12, 15, nos anuncia, como se lo anuncia, aquí en la confirmación, de la, de la profecía, en Zacarías, que nos dio el profeta Zacarías, nos dice, que el que entra montado, sobre un pollino de asna, es el rey de Israel, no temas hija de Sion, tu rey, viene montado, sobre un pollino de asna, Juan 19, 19, escribió también Pilato, un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua Nazareno, rey de los judíos, y recuerden esto, y recuerden esto, que ya lo hemos visto, en los otros estudios, cuando le ponen, ese letrero, sobre la cabeza de Yeshua, que dice, Yeshua Nazareno, rey de los judíos, se forma, la letra, Yud, Hei, Bad Hei, por eso, corrieron a decirle a Pilatos, que quitara ese, ese, ese aviso, pero Yeshua les había dicho, cuando yo se ha levantado, ustedes verán, quien soy, y quien es el que, el que, el que resultó, ser, según el aviso, que ellos mismos pusieron, como rey de Israel, Yud, Hei, Bad Hei, esto no son coincidencias, esto es una palabra perfecta, de un Elohim, perfecto, perfecto, dice, dice también, en primera de Timoteo 6, 14, que guardes el mandamiento, sin mácula, ni reprensión, pongan atención, hasta la aparición, de nuestro Señor Yeshua, o sea, que guarden, primera de Timoteo, viene Pablo, hablando de que guarden la Torah, no como dice la iglesia, que Pablo vino, para abolir la Torah, dice, que guarden el mandamiento, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición, de nuestro Señor Yeshua, lo cual, la cual, a su tiempo, mostrará, el bienaventurado, y solo soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, fíjense en estas palabras, piénselo, es que lo leemos tan rápido, que no pensamos, cuando aparezca Yeshua, mostrará, al bendecido, y solo soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el único, que tiene inmortalidad, el que habita, en luz inaccesible, a quien, ninguno de los hombres, ha visto, ni puede ver, quien es el único, a quien, ningún hombre, puede ver, cara a cara, Yahweh, él es espíritu, y ningún ser humano, puede mirarlo a la cara, sin morir, eso es lo que nos está diciendo, Pablo, noten, el Pablo está diciendo, que el Señor, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, es Yahweh, no está diciendo, que es Yeshua, dice que, cuando aparezca Yeshua, pongan atención, cuando aparezca Yeshua, mostrará, al único, soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, o sea, cuando Yeshua aparezca, el que vamos a ver, es a Yahweh, y por eso dice, mostrará, al soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el único, que tiene inmortalidad, que habita, en luz inaccesible, y a quien, ninguno de los hombres, puede ver, al cual sea, la honra, y el imperio, sempinterno, amén, es una palabra, poderosa, que el Nuevo Testamento, hay que desecharlo, mire, jamás lo han leído, los que están diciendo eso, nunca han entendido, la perfección, que hay, entre, entre lo que está, en el Tanakh, y lo que está, en el Nuevo Testamento, es que se quedaron, con las mentiras, de las tradiciones, de los hombres, y jamás, se han tomado, siquiera, el trabajo, de sentarse, a estudiar, un poco, las escrituras, ahora, cuando el ángel, anunció, a Yeshua, lo anunció, como rey, en Lucas 1, 32, dice, este será grande, y será llamado, hijo del Altísimo, y el Señor Dios, le dará, el trono de David, su padre, y reinará, sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino, no tendrá fin, Yeshua, es el rey, por eso, nosotros cantamos, a Yeshua, nuestro rey, pero, quien es el rey, cuando Yeshua, venga, va a mostrar, es al rey, eterno, al que los hombres, no podemos ver, entonces, a quien va a mostrar, va a mostrar, es al padre, mire, aquí nos está diciendo, que reinará, sobre la casa de Jacob, no sobre una iglesia, no sobre lo del mundo, sobre la casa de Jacob, para siempre, en un reinado eterno, un hombre, común y corriente, hijo de José y de Miriam, no puede tener, un reinado eterno, ni puede haber estado, en la creación, ni puede ser, la luz de la creación, ni puede, eso son, eso no, no cuadra, pero absolutamente, para nada, ahora, Apocalipsis 11, 15, dice, el séptimo ángel, tocó la trompeta, y hubo grandes voces, en el cielo, que decían, los reinos, del mundo, pongan atención, han venido a ser, de nuestro Señor, y de su Mesías, entonces, a quien está diciendo, Apocalipsis 11, 15, que es, quien es el Rey, Apocalipsis 11, 15, dice, que el Rey es Yahweh, y el Rey es Yeshua, al mismo tiempo, y, porque dice, que el mundo, el reino del mundo, ha venido a ser, de nuestro Señor, ahí ponen nuestro Señor, pero, lógicamente, que está hablando, del Padre, y de su Mesías, y él, reinará, por los siglos, de los siglos, no dice, ellos, reinarán, él, reinará, pero, aparece, aparece, Yud, Jeb, Jeb, y aparece, el Mesías, Yeshua, pero, él, reinará, no ellos, él, porque es, un único, Elohim, ahora, Apocalipsis 26, bienaventurado, y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, sobre esto, sino, que serán, sacerdotes, pongan atención, sacerdotes, de Yahweh, y de Yeshua, Apocalipsis 26, bienaventurado, y santo, lo vuelvo a leer, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda, no tiene potestad, sobre ellos, ellos, los de la primera resurrección, seremos, sacerdotes, de Yahweh, y de Yeshua, y dice, y reinarán, con él, mil años, no con ellos, no dice, que reinarán, con ellos, con Yahweh, y con Yeshua, no, reinarán, con él, el rey es uno, pero la, pero la escritura, nos dicen, que el rey es Yahweh, pero nos dicen, que el rey es Yeshua, Apocalipsis 22, uno, miren esta, después me mostró, un río limpio, de agua viva, resplandeciente, como cristal, que salía, del trono, de Dios, y del Cordero, del trono, de Dios, y del Cordero, no dice, de los tronos, de Dios, y del Cordero, aunque Daniel, vio dos tronos, el profeta Daniel, y el profeta Ezequiel, vieron dos tronos, porque la palabra, es la palabra de Elohim, desde la creación, estaba sentada, a su derecha, pero aquí, Apocalipsis 22, uno, ya es, la nueva Jerusalén, ya pasó el milenio, de reinado, sobre la tierra, aquí estamos, en la nueva Jerusalén, y en el milenio, ya vamos a ver, quien es el Rey, a cual es la prueba, final, de quien es el Rey, Yahweh, o Yeshua, pero aquí, ya, ya ese problema, se resolvió, entonces, hay un solo trono, hay un solo trono, ahora, que es, el trono, de Yahweh, y del Cordero, en medio, de la calle, de la ciudad, y a un otro lado, del río, estaba el árbol, de la vida, que produce, doce frutos, dando cada mes, su fruto, y las hojas, de los árboles, serán para sanidad, de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono, otra vez, no los tronos, como decía Daniel, y Ezequiel, el trono de Dios, y del Cordero, estará en ella, y sus siervos, les servirán, el trono, ya están, ellos unidos, pregunta, un ser humano, como nosotros, con esta naturaleza, tan mala, que nosotros tenemos, puede llegar, a ser uno, con el Santo de Israel, yo me sorprendí, una vez, hablando a través, de Facebook, con una persona, muy estudiosa, inclusive, una persona estudiosa, que de todo corazón, y con mucha sinceridad, estaba discutiendo, el tema, cuando yo le pregunté, esto, sobre, sobre el hecho, de que Yeshua, ella me decía, Yeshua es un hombre, hijo de José, y de Miriam, bueno, y entonces, dice que subió, al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, dice, si, es que se volvió divino, como puede ser, que un hombre, se vuelva divino, entonces, si se volvió divino, es otro Dios, porque no se va a volver, parte del Santo, tres veces Santo, verdad, eso es imposible, eso es imposible, aquí, aparecen, ya unidos, otra vez, Yahweh y el Cordero, están otra vez, en un Ejad, por eso, hay un solo trono, pero, porque puede ser, porque, así fue desde el principio, ningún hombre, como pudiera, ustedes se imaginan, piensen, en el mejor, en la mejor persona, que ustedes hayan conocido, en sus vidas, y verá, cuánto hemos fallado, cuánto han fallado, esas personas, es que Santo, no hay ni uno, ahorita lo leímos, en la misma escritura, nos dice, ahora, Primera de Corintios, 15, 27, nos da la solución, a este problema, escuchen la solución, porque, Yahweh, ha sujetado, todas las cosas, debajo de los pies, de Yeshua, recuerden, él puso, su palabra, a su diestra, y sujetó, todas las cosas, debajo de los pies, de Yeshua, pero, cuando dice, todas las cosas, están sujetas a él, claramente, está, exceptuando, aquel que, le sujetó, todas las cosas, es decir, quien, se está exceptuando, él, el padre, él puso, todas las cosas, bajo los pies, de Yeshua, pues, menos él, que es el que está sujetando, las cosas, Primera de Corintios, 15, 28, pero, cuando le hayan puesto, en sujeción, todas las cosas, entonces, pongan esta, pongan mucha atención, el hijo mismo, se sujetará, a él, que se, que se le sujetó, todas las cosas, para que Yahweh, sea, el único, el todo, en todos, se dan cuenta, en otras palabras, porque esas palabras, son difíciles de leer, yo sé, lo que está diciendo, Yahweh, puso, todas las cosas, debajo de los pies, de Yeshua, cuando ya, todo esté, bajo los pies, de Yeshua, que él haya tomado, la autoridad, sobre todas las naciones, sobre todo, entonces, Yeshua, volverá, otra vez, a la boca, de Yahweh, de donde salió, porque él es su palabra, volverá, otra vez, al que sujetó, a él, todas las cosas, o sea, volverá, otra vez, a Yahweh, para que Yahweh, sea, el todo, en todos, otra vez, Yahweh, el todo, en todos, vuelve, la naturaleza, Ejad, otra vez, reunida, Zacarías 14, nos da, ahí es donde nosotros, podemos entender, Zacarías 14, y Zacarías 14, nos da la respuesta, he aquí, de quien es el rey, he aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti, serán repartidos los despojos, porque yo reuniré, a todas las naciones, para combatir, contra Jerusalén, quien está hablando, Yahweh, y la ciudad, será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad, irá en cautiverio, más el resto del pueblo, no será cortado, de la ciudad, después, saldrá Yahweh, y peleará, con aquellas naciones, como peleó, en el día de la batalla, pero recuerden, la palabra, también nos dice, que el que viene, a librar la batalla, es Yeshua, pero aquí, en Zacarías, nos dice, que es Yahweh, y se afirmarán, sus pies, los pies, de quien, de Yahweh, en aquel día, sobre el monte, de los olivos, pero quien es el que viene, sobre el monte, de los olivos, Yeshua, el mismo también, lo dijo, que él era el que venía, sobre el monte, de los olivos, pero Zacarías, nos dice, se afirmarán, los pies, sobre el monte, de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte, de los olivos, se partirá, en el medio, hacia el oriente, hacia el occidente, formando un valle, muy grande, y la mitad del monte, se apartará, hacia el norte, y la otra mitad, hacia el sur, y oiréis, al valle, de los montes, porque el valle, de los montes, llegará, hasta la sal, en el versículo 6, acontecerá, que ese día, no habrá luz, clara, ni oscura, será un día, el cual es conocido, de Yahweh, que no será, ni de día, ni de noche, pero sucederá, que al caer la tarde, habrá luces, no está hablando, del día de Yahweh, el día que viene, el día que viene, Yeshua, el día que viene, Yahweh, y acontecerá, que aquel día, saldrán de Jerusalén, a Guadivas, la mitad de ellas, hacia el mar oriental, y la otra mitad, hacia el mar occidental, en verano, y en invierno, y dice el versículo 9, aquí está la clave, y Yahweh, será rey, sobre toda la tierra, y en aquel día, Yahweh, será uno, y uno su nombre, porque será, si Yahweh, es uno, porque dice en plural, que volverá a ser uno, que será uno, porque ya lo vimos, como lo explicó Pablo, también, porque Yeshua, él, está separado, en su esencia misma, del todopoderoso, él está separado, él es la palabra, él es el brazo derecho, él es la imagen visible, que está separada, él viene otra vez, él vino a redivir, subió al cielo, está sentado, a la derecha del padre, pero va a volver otra vez, a hacer juicio, y una vez, que todas las naciones, estén sometidas, bajo sus pies, él volverá, otra vez, a sujetarse, al que sujetó, a él, todas las cosas, entonces, Yahweh, volverá a ser, todo, en todos, y aquí, no lo confirma, Zacarías 9, Yahweh, será rey, sobre toda la tierra, él va a ser, Yahweh mismo, va a ser el rey, en aquel día, Yahweh, será uno, en, en futuro, en futuro, será uno, otra vez, Yeshua y Yahweh, se vuelven a reunir, en ese, Ejad, eterno, por eso, Yeshua, no puede ser, un hombre, es imposible, absolutamente, imposible, esa es una enseñanza, tan falsa, que no tiene, no tiene, asidero, en las escrituras, Zacarías 14, 17, acontecerá, que de las familias, de la tierra, que no subieren, a Jerusalén, para adorar, al rey, Yahweh, de los ejércitos, no vendrá, sobre ellos, lluvia, aquí volvimos, otra vez, al mismo, al mismo, conflicto, supuestamente, ahora, el rey, es Yahweh, sobre toda la tierra, y ahora, vienen a adorar, a Yahweh, de los ejércitos, ya vimos, se reunieron, en uno, por eso, en la nueva Jerusalén, solo, hay un trono, otra vez, ahora, miremoslo, miremos, avancemos, ya entonces, y miremoslo, sobre el hecho, de ser la palabra, de Elohim, la palabra, de Elohim, como nos dice, ya lo leímos, en Juan, dice que en el principio, era el verbo, o sea, el verbo, la del debar, el membra, o la, la membra, de Elohim, que estaba, desde el principio, que es el Yeshua, pero en Génesis 3, 8, vieron, la voz, de Yahweh, Elohim, que se paseaba, en el huerto, y que nos dice, el Targum, el Targum, el Bereshit, en la sección 2, dice, recuerden, en el Targum, que es la versión, aramea, de la Torah, dice, cuando oyeron, la voz, de la membra, de Yahweh, Elohim, que se paseaba, en el jardín, en el fresco, del día, la membra, de Yahweh, es la palabra, de Yahweh, que es Yeshua, después se llama, Yeshua, como no viene, en su plan, de salvación, recuerda, Yeshua, venía como salvador, por eso se llama, Yeshua, pero aquí, se llamaba, la palabra de Yahweh, o la membra, de Yahweh, en arameo, que caminaba, en el, en el, en el Edén, un hombre, que nació, hijo de José, y de Miriam, podía haber estado, caminando, en el Edén, pues a mí, me perdonan, pero no, porque el Padre nos dice, las escrituras nos dicen muy claro, ni hay reencarnación, ni hay ninguna, está escrito que todos mueren una sola vez, y después el juicio, eso está para los hombres, no hay nada de esto, Yeshua, si podía, bajo el nombre de la membra de Yahweh, Elohim, pasearse, en el, en el, en el jardín del Edén, pero la membra de Yahweh, Elohim, llamó al hombre, y le preguntó, ¿dónde estás tú? Ese era, ese era, Yeshua, en ese tiempo, bajo el nombre de la membra, entonces, fíjense, fíjense, fíjense que, el concepto de la membra de Yahweh, en el, en el, en el Targum, es muy antigua, y es, y es una, y es una versión judía, ahora nos dicen, que el judaísmo, tiene que, para, para poder tener la mente judía, tiene que creer, que, 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 que el Mesías, es un hombre cualquiera, el hijo de, de José y Miriam, pero eso no es verdad, porque en el judaísmo, más, más, más anterior, a lo, al judaísmo rabínico, se creía, en, en todo esto, se creía, que en la membra de, de Yahweh, que aparece en el Targum, de Onkelos, 179 veces, y en el Targum, Jerusalén, 99 veces, y en el Targum, Seu, Don Yonatán, 321 veces, siempre, hace referencia, a Elohim, revelándose a sí mismo, de manera que, esto lo conocían, los, los judíos anteriores, a toda esta última, época de la, de la época de, de Ramban, hacia acá, ellos conocían, ellos sabían, que la palabra, la membra de, de Elohim, era una imagen, era una, una imagen física, una, una revelación, que, que caminaba, que hablaba, que preguntaba, que aparecía, en la, en la, desde, desde el mismo Bereshit, desde el mismo Génesis, Filón, eh, Filón, de Alejandría, uno de los grandes, eh, judíos, dice, representando al judaísmo, del momento, en la, en el mundo griego, pero, representa, él era judío, dice que, en la palabra logos, de Elohim, como él está ahí, en Grecia, está hablando de la palabra logos, que es la misma de bar, que es la misma membra, en arameo, que es la misma palabra, en, en, en español, él llama a logos, él llamó a logos, cuando estudia, él, esa misión, de la palabra de Elohim, lo llamó a logos, el pastor, el, 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 el convenio, el jinete del carro divino, el arcángel, el hijo primogénito, el principio, el rey, el nombre, el que se ve, la forma, la imagen, la gloria, la presencia, el mensajero del gran concilio, o sea, que, creer, creer, que no, que, 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 eso, es esa misma luz, del, la misma luz de la creación, es la escalera de Jacob, es el que caminaba, es la membra que caminaba en el Edén, eso no es un pensamiento cristiano, eso, eso está en las escrituras, en primer lugar, y es también, es un pensamiento también judío, que no, que no nos vengan con, con cuentos que nos atemoricen, que las escrituras están ahí, para, para dar la palabra, en Génesis 15, 1, nos dice que, Abraham vio la palabra de Yahweh en visión, y creyó en la palabra de Yahweh, y le fue contado por justicia, Abraham vio a Yeshua, lo vio, y creyó en la palabra de, ahí se llamaba claro, la palabra de Elohim, la membra de Yahweh, creyó en él, y le fue contado por justicia, en Colosenses nos dice, que es la imagen del Dios, Dios invisible, que Yeshua es la imagen visible, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice que en él fueron creadas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio, de Yeshua, y para Yeshua, como, como puede haber sido, que, que, que un hombre cualquiera, hubiera, hubiera sido el creador, de tronos, dominios, principados, potestades, como es posible creer, una cosa como esa, yo no entiendo, que se necesita, cuántas cegueras, se necesita, y dice, y él, Yeshua, es antes de todas las cosas, antes de todo, no es un hombre, que nació ahí, en ese momento, y todas las cosas, en él, subsisten, él, Yeshua, sostiene el universo, la palabra de Elohim, la menra de Yahweh, la, el, el, el logos de Yahweh, él es el que sostiene el universo, como puede haber un hombre, que sostenga el universo, él es el que sostiene el universo, porque él es la palabra creadora, esa, esa palabra que puede, que crea de la nada, o la palabra que puede destruir, con una, a, 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 a la sola pronunciación, de su palabra, él es la cabeza del cuerpo, que es, bueno, aquí dice la, la iglesia, pero que es Israel, él, que es el principio, el primogénito, de entre los muertos, para que en todo, tenga preeminencia, quien es el único, que puede tener, preeminencia, el padre, dice, y dice en el 19, por cuanto agradó al padre, que en él habitase, toda plenitud, la plenitud, misma del padre, habita en Yeshua, como pudiera habitar, la plenitud del padre, en un hombre pecador, y si hubo un hombre, que no pecó, entonces las escrituras, son mentiras, o sea, por un lado, o por el otro, porque si igual dice, que es que Yeshua, fue hijo de José y Miriam, pero que no pecó, entonces las escrituras, son mentirosas, porque las escrituras, dice que todos los hombres, pecaron, entonces dice, y por medio de él, reconciliar, todas las cosas, por medio de Yeshua, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante su sangre en la cruz, recuerdan la escalera, como él hacía la conciliación, entre la tierra y el cielo, todo se reúne, en una misma, en una misma base, aquí no estamos hablando, de cosas, de ideas en conflicto, estamos hablando, de un solo concepto, ahora, ¿quién es esa palabra de Yahweh, por medio de la cual, todo fue creado? la palabra que hizo llover fuego, y azufre sobre Sodoma y Gomorra, la palabra de Yahweh, en la que confió a Abraham, y le fue contado por justicia, la palabra de Yahweh, a la que le oraba Abraham, la palabra de Yahweh, que habló los diez mandamientos, la palabra de Yahweh, que es el mediador de los pactos, que dijo Yeshua, cuando tomó la copa, y tomó el pan, él estaba siendo el mediador, del nuevo pacto, este es el nuevo pacto, ¿quién lo hizo? la palabra de Yahweh, la palabra misma de Yahweh, no un hombre, ¿quién es la palabra de Yahweh, que es salvación de Israel? no puede ser un hombre, no puede haber aparecido Abraham, no puede estar aquí, no puede estar allá, no puede estar en la creación, un ser humano cualquiera, ahora, miremos otro tema, el que guarda a Israel, el que guarda a Israel, ya casi terminamos, miremos al que guarda a Israel, esto es muy interesante, el mismo Sohar, el Sohar, nos dice, que el ángel, el ángel que guarda a Israel, se llama Metatron, Metatron, lo llama un ángel, dice, hay un hombre, si un hombre es él, quien es un ángel, ese ángel, es Metatron, el guardián de Israel, él es un hombre, oigan esto, y estos son escritos judíos, esto pues no van a decir, que lo escribió ningún cristiano, él es un hombre, en la imagen del santo bendito es él, es un hombre, en la imagen del santo, y esto no es Nuevo Testamento, esto es el Sohar, escrito judíos, quien es una emanación de Elohim, que es lo que nosotros estamos diciendo, que Jesús es una emanación de Elohim, es su imagen visible, dice, si, el Metatron, es Yahweh, bueno, 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 ahora sí, que tenemos que nosotros, ajustarnos el cinturón, y saber que nosotros, no estamos equivocados, que estamos leyendo la palabra, con revelación del Padre, de él no puede decirse, que es creado, tampoco de Yeshua, no se puede decir que es creado, él fue engendrado, que no, dice que es creado, formado o hecho, pero él es una emanación de Elohim, al que el Sohar llama Metatron, ¿quién es? Yeshua, es el mismo que después, toma la forma de un hombre, y viene a hacer el proceso de salvación, por eso el nombre que va a recibir en esa misión, se llama Yeshua, pero se dan cuenta, que aquí no estamos hablando, de ningún texto cristiano, no estamos hablando, de ningún padre de la iglesia, ni estamos hablando de nada de eso, estamos citando textos judíos, y el mismo que apareció, y lo reconocieron los judíos, bajo el nombre de Metatron, es el mismo que aparece, y nosotros nos fue revelado, bajo el nombre de Yeshua, porque venía para salvar a su pueblo, en Éxodo 23.20, dice, dice Yahweh aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden el camino, y te introduzcan el lugar, que yo te he preparado, guárdate delante de él, mira lo que dice Yahweh, de su ángel, de su imagen visible, guárdense delante de él, y escuchen su voz, y no le sean rebeldes, porque él no perdonará, vuestra rebelión, porque mi nombre, está en él, él no perdonará, vuestra rebelión, como puede un ángel, perdonar, o no perdonar, como puede ser, tiene que ser, que es que es el mismo Yahweh, es el mismo Yahweh, entonces le dice, porque mi nombre, está en él, pero si en verdad, oyeres su voz, y si eres todo lo que yo te dijere, si ustedes oyen, la voz del ángel de Yahweh, de Yeshua, entonces seré enemigo, de tus enemigos, afligiré, a los que te afligieren, porque mi ángel, irá delante de ti, y te llevará, a la tierra, del amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el ebeo, el jebuseo, a los cuales haré destruir, a los que están dejando, a Yeshua, por ignorancia, porque no es por nada más, no es por ninguna revelación, ni por nada, es porque nunca, han leído las escrituras, porque tienen sus ojos, completamente cerrados, dénse cuenta, ese es el ángel, que el padre envía, delante de nosotros, y tenemos que escuchar su voz, que dijo Mateo 17, 5, cuando él hablaba, una nube lo cubrió, y de la nube salió, una voz que decía, él es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oí, él nos confirma, que al que tenemos, ese ángel, ese ángel de Yahweh, Metatron, ese ángel, que viene para guardar a Israel, el que viene ahora, para salvar a Israel, al que tenemos que escuchar, para que él sea, nuestro protector, y nuestro defensor, es Yeshua, a él es el que nosotros, tenemos que oír, se dan cuenta, de la gravedad, de dejar a Yeshua, el ángel de Yahweh, apareció, en el Edén, en Génesis 3, 8, apareció a Agar, en Génesis 16, en Génesis 16, y miren lo que le dice a Agar, tomé este texto, porque es muy interesante, y ella llamó a Yahweh, que le habló, tú eres el roí, el poderoso ve, el poderoso ve, con lo cual, quiso decir, he seguido viendo, después de que él me vio, entonces, llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto tan bien aquí, al que me ve, y con quien está hablando, con el ángel de Yahweh, pero ella misma lo llama Yahweh, porque, porque son el mismo, porque el ángel de Yahweh, es la imagen visible, se apareció a Abraham, en Génesis 22, 11, se apareció a Moisés, en Éxodo 3, 2, al pueblo de Israel, en Éxodo 23, 20, apareció como la presencia, de Yahweh, en Éxodo 33, 14, a Josué, como Yahweh, de los ejércitos, en Josué 5, apareció al pueblo de Israel, en Jueces 2, 1, y en Jueces 2, 1, el ángel de Yahweh, dice, yo soy el que lo saqué de Egipto, quien es el, en el primer mandamiento, que dice Yahweh, yo soy Yahweh, el que lo sacó de Egipto, entonces, estamos hablando del mismo, a Gedeón, en Jueces 6, 12, 16, a Manoah, en Jueces 3, 3, 22, todas estas citas, si ustedes las quieren leer, para que ustedes vean, cómo se identifica como Yahweh, les recomiendo, que miren, en los estudios, donde dice, Yeshua en el Tanakh, por ejemplo, está todo esto, uno texto por texto, explicado, vayan a las escrituras, donde está también, el hijo del hombre, donde están todos esos estudios, sobre Yeshua, para que puedan entender mejor, quién era el ángel de Yahweh, el ángel de Yahweh, apareció a David, en segunda de Samuel, 24, 16, y apareció, cuando, cuando fue a comprar, el altar de la vaca roja, y donde murió Yeshua, en el altar de la vaca roja, es que, y lo compró por 50 monedas de plata, 50 redención, plata, también redención, 50 libertad, plata, redención, todo, todo, la escritura es perfecta, se apareció a Elías, en segunda de reyes, 1, 13, apareció, el protegiendo a Israel, en segunda de reyes, 19, en el salmo, 34, 7, dice, el ángel de Yahweh, acampa alrededor, de los que le temen, y los defienden, quien es el que acampa, alrededor de nosotros, y nos defiende, es Yeshua, el que nosotros conocimos, como Yeshua, que es el mismo ángel de Yahweh, si ustedes niegan a Yeshua, quien los está protegiendo, es que no es un juego, dejar a Yeshua, a los amigos de Daniel, apareció en el horno, Daniel 3, 28, a Daniel mismo, en Daniel 5, 6, a Zacarías, en Zacarías 3, en Zacarías 3, y a Zacarías le dice, así dice, Yahweh de los ejércitos, está hablando el ángel de Yahweh, y se identifica a sí mismo, como Yahweh de los ejércitos, y dice, si anduvieres por mis caminos, y guardares mis mandamientos, tú gobernarás tu casa, ¿cuáles mandamientos tenía el ángel de Yahweh? ¿dónde hay un ángel que tenga mandamientos? si él no fuera Yahweh mismo, ¿cómo puede decir esas palabras? pero fíjense, es el ángel de Yahweh, el Yahweh de los ejércitos, es el redentor, es el salvador, es Yahweh mismo, estamos hablando de qué, de un Ejad, en Malaquías 3, 1 aparece como el ángel del pacto, a quien deseáis, acabamos de ver, cuando está identificado, en los términos judíos, como Metatrón, que es el que hace los pactos, y nosotros sabemos, que el que vino a hacer el pacto, el nuevo pacto especialmente, es el Mesías Yeshúa, entonces, ¿tenemos alguna duda? ninguna, ahora recordemos esto, solo voy a pasar, porque ya todo esto, lo hemos analizado, en estudios anteriores, el Mesías va a ser exaltado, mi siervo será prosperado, será exaltado, levantado, y deberá ser puesto, muy en alto, de tal manera, que todas las naciones, se asombrarán ante él, se van a asombrar las naciones, frente a un hombre, va a ser prosperado, exaltado, y levantado, el siervo, el siervo de Yahweh, si fuera un hombre, recuerden, nadie puede, ningún ser humano, no va a ser mayor, que Moisés, como es posible, entonces, que si Yeshúa, es un hombre, vaya a ser, exaltado, y levantado, por el, puesto muy en alto, por encima de Moisés, y la Torah, dice que no se puede, porque, si nosotros sabemos, que con Yeshúa, no existe ese conflicto, porque Yeshúa, es Yahweh, es la misma palabra, del Eterno, es su esencia, es su emanación, es su, su presencia, por eso, él va a ser prosperado, y él va a ser elevado, porque, no es un ser humano, él, en la autoridad, de Yeshúa, Yeshúa, declaró, tener toda, potestad, en el cielo, y en la tierra, ahora, díganme a mí, como un hombre, cualquiera, puede decir, que tiene toda, la potestad, del cielo, y de la tierra, eso es imposible, imposible, entonces, dice, si él declaró, tener la potestad, para perdonar pecados, para dominar, las fuerzas de la naturaleza, para sanar enfermos, para resucitar, sobre potestad, sobre todos los, los, los dominios, para, para ser aún, el señor de Shabbat, donde obtuvo, esa, esa autoridad, si hay un hombre, si hubiera sido, un hombre normal, un hombre cualquiera, de donde se sacó, esa autoridad, pero nosotros, sabemos, que Yeshua, si tenía, esa autoridad, porque lo vimos, en el estudio, que les recomiendo, muy especialmente, también, que se llama, Yeshua, el hijo del hombre, para que ustedes, vean, como Daniel, lo vio, ahí en el trono, dice, dice el profeta Daniel, miraba yo, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre, y se acercó, al anciano de días, que es Yahweh, y le hicieron acercarse, delante de él, y Daniel, vio, cuando le entregaron, dominio, gloria, y reino, para que todos los pueblos, naciones, y lenguas, le sirvieran, su dominio, el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido, si Daniel, lo vio, antes de que Yeshua, viniera, Daniel, lo vio, lo vio, en el trono, delante del trono, recibiendo, todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, como es posible, que nos vengan a decir ahora, que entonces, que todo el milagro fue, que el Espíritu Santo, tomó el esperma de José, y lo puso con el óvulo de Miriam, y nació un ser humano, normal y corriente, como es posible, creer eso, si tenemos el Tanakh, en nuestras manos, si el profeta Daniel, lo vio, si lo vio, el profeta Ezequiel, allí, él tuvo, toda la autoridad, por eso, por eso decía, en Mateo 25, 31, cuando el hijo del hombre, venga en su gloria, y todos los santos ángeles, con él, entonces, se sentará, en su trono, de gloria, donde está, el trono de gloria, el que vio Daniel, el que vio Ezequiel, él tiene un trono, al frente del Todopoderoso, pero si la Torá, nos dice, que ningún ser humano, se puede parar, de frente al Todopoderoso, sin morir, como podemos nosotros, afirmar, que Jesús, es un ser humano, ahora, en el código real, en el código real, está en Mateo, en 25, 31, para que no se piense, mucho en su gloria, y en todo eso, entonces, se le cambia, un poquito, cuando dice, así, cuando el ven Adán, venga en su gloria, y todos los malajín, con él, entonces, se sentará, en su trono de gloria, bueno, le cambian el ven Adán, por el hijo del hombre, pero está diciendo lo mismo, como nos están diciendo, que esa es la base, para nosotros creer, que Yeshua, es un hombre, cuando nos dice, que se sentará, en su trono de gloria, donde tiene, un ser humano, un trono de gloria, si un ser humano, tuviera un trono de gloria, entonces, quitó del trono, al Todopoderoso, ahora, Yeshua afirmó, tener la autoridad, para abolir la Torá, como es posible, si él fuera un hombre, miremos la palabra, en Mateo 5, 17, dice, ni piensen, que yo vine, a abolir la ley, o los profetas, imaginémonos esto, estas son, unas palabras, que han sido, muy tergiversadas, ya lo sabemos, y dicen, que fue que ya, él vino, las cumplió, las cumplió, por nosotros, y ya nosotros, no la tenemos que cumplir, bueno, ya sabemos, todo ese enredo, pero lo que realmente, está diciendo, Yeshua, es, yo no vine, a abolir la Torá, y los profetas, yo vine, para enseñar, a cumplirla, y para cumplirla, y a través del cumplimiento, enseñar a cumplirla, ahora, si Yeshua, es un hombre, hijo de José, y de Miriam, de dónde, iba a tener, ninguna autoridad, para abolirla, o para no abolirla, nosotros, como seres humanos, qué autoridad, tenemos, para decir, no, no se preocupen, que yo no vine, a abolir la Torá, pues todo el mundo, lo hubiera dicho, y usted, con qué derecho, usted, con qué derecho, es como si yo me paro, hoy aquí, y le digo, tranquilos, que yo no voy, a abolir la Constitución, de los Estados Unidos, van a disprovinar esta, de lo que está hablando, pues, así quisiera ser, lo que, nada, cuál derecho tiene, qué derecho, tenía Yeshua, cuando dijo, que él no había venido, a abolir la ley, el derecho, que le daba, a tener toda la autoridad, del Padre, y ser parte, de esa emanación, del Padre mismo, por eso, él tenía la autoridad, sobre la Torá, por eso, él tenía la autoridad, para darle, el verdadero espíritu, de la Torá, entonces, por él, él mismo lo dice, en Mateo 12, 6, dice, que él es mayor, que el templo, ustedes se imaginan, a los que estaban, escuchando esas palabras, un ser, estaban viendo, nomás un ser humano, y que estaba diciendo, que él era mayor, que el templo, en el templo, donde, estaba en el lugar, santísimo, la presencia, misma del ojín, y él dice, que él es mayor, que el templo, se dan cuenta, se dan cuenta, que en cada palabra, nosotros tenemos, podemos comprobar, que no puede ser, ningún ser humano, Jesús afirmó, ser la gloria, de Yahweh, y lo dice, en Juan 17, 3, 5, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado, y yo te he glorificado, en la tierra, he acabado la obra, que me diste para hacer, ahora Padre, gloríficame al lado tuyo, con la gloria, que tuve, antes, con la gloria, que tuve contigo, antes de que el mundo, fuese, antes de que el mundo, fuese, por Dios amigos, ustedes, en que están pensando, los que están, creyendo, a esa enseñanza, de que Jesús, es su nombre, pero como podía, haber tenido, un hombre cualquiera, la gloria del Padre, en el, antes de que el mundo, fuera, Juan 1, 14, aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, en Hebreos 1, 3, cuando dice, el siendo, el resplandor, de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, miren estas palabras, él es el resplandor, de la gloria, de Yahweh, él es la imagen, de su sustancia, el que sustenta, las cosas, con la palabra, de su poder, habiendo efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, imagínense, un hombre, teniendo el resplandor, de la gloria, de Yahweh, siendo la sustancia, de Yahweh, sosteniendo, el mundo, con su poder, y sentado, a la diestra, del Padre, pero que cosa, más absurda, yo no entiendo, como de esa enseñanza, ha podido llegar, hasta donde ha llegado, no entiendo, Colosenses 1.15, nos lo confirma, él es la imagen, visible, del Elohim invisible, ahora, cuando la serpiente, de bronce, Yeshua dice, en número 21.9, nosotros vimos, esto también, lo paso muy rápido, porque ya lo vimos, en estudios anteriores, pero Moisés, el pueblo, murmura, contra Yahweh, y Yahweh, manda unas serpientes, que hacen, que el pueblo muera, pero cuando, Yahweh, cuando claman a él, él les da una solución, la solución, era, que levantaran, sobre un asta, una serpiente, de bronce, y que todo, aquel, que fuera picado, por la serpiente, si miraba, hacia él, hacia esa serpiente, de bronce, viviría, o sea, pasaba, de muerte a vida, en segunda, de reyes, 18.4, aparece, ya, el rey, Ezequías, cuando, hizo pedazos, la serpiente, de bronce, porque habían, empezado, a idolatrarla, ya no miraban, por, para salvar, para pasar, de muerte a vida, sino que ahora, la estaban idolatrando, y entonces, la rompió, pero cuando, viene, Yeshua, en Juan 3.14, Yeshua, mismo dice, así, como Moisés, levantó la serpiente, así, es necesario, que el hijo del hombre, sea, levantado, entonces, de qué estamos hablando, de que Yeshua, está haciendo, está haciendo la referencia, a que, él, está, haciendo el mismo papel, de la serpiente de bronce, la serpiente de bronce, a todo el que estaba, muerto, porque ya lo había picado, la serpiente, y moría, con solo mirarla, volvía a la vida, cuando nosotros, estamos en muerte espiritual, cuando nosotros, miramos al madero, cuando lo vemos a él, allá, levantado, entonces, nosotros lo miramos, y pasamos, de muerte a vida, exactamente, como la serpiente de bronce, van a decir, que es un hombre, el que hace, el que tiene ese poder, ahora, Yeshua, afirmó, ser el príncipe de paz, cómo puede un hombre, ser la paz, él, Juan 14, 27, Yeshua dijo, la paz, os dejo, mi paz, os doy, mi paz, él, él dijo, que era el príncipe de paz, yo, no la doy, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, también dijo, no piensen, que he venido a traer paz, a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, pero, de dónde decía, que él era el príncipe de paz, Isaías 9, 6, la profecía mesiánica, que nos dice, un niño, nos es nacido, hijo, nos es dado, y el principado, sobre su hombro, pero ese niño nacido, no es hijo de José, y de Miriam, ese hijo nacido, nos dice la palabra muy claro, que el espíritu mismo de Yahweh, lo colocó en el vientre de María, y tomó la forma de un hombre, como en un vientre alquilado, donde él se niñonase, y no tiene la herencia genética, de la mujer que lo cargó en su vientre, para formación, sino de los padres biológicos, en este caso, era el mismo Yahweh, entonces dice, que ese niño, que será, que iría a nacer, que es Yeshua, porque no ha nacido otro, para que eran los que dicen, que no creen en Yeshua, y se llamará su nombre, un solo nombre, que será, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cómo puede un hombre, llamarse, tener el nombre, de Dios fuerte, de consejero, de Padre eterno, de príncipe de paz, y dice, lo dilatado de su imperio, y la paz, no tendrán límite, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndole, confirmándolo en juicio, y en justicia, desde ahora, y para siempre, y que dice, el celo de Yahweh, de los ejércitos, hará esto, quien es Yahweh, de los ejércitos, es el Redentor, quien es Yahweh, de los ejércitos, es el Salvador, entonces, aquí nosotros vemos también, a Yeshua como el príncipe de paz, puede un hombre, un ser humano, ser el portador de la paz, traer el chalón de Yahweh, al mundo, eso es imposible, en Miqueas 5.2, cuando nos dice, que nacería en Belén, nos dice, de ti saldrá, de ti Belén Efrata, saldrá, el que será Señor de Israel, y sus salidas, son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, ese que va a nacer, vive desde la eternidad, un ser humano, ninguno de nosotros, vive desde la eternidad, porque eso es lo que dice, la escritura, que nosotros nacemos, morimos, una sola vez, y después vendrá el juicio, dice, pero los dejará, hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de los hermanos, y él estará, y apacentará, con poder de Yahweh, con grandeza, del nombre de Yahweh, es su Dios, y morarán seguros, porque será engrandecido, hasta los fines de la tierra, y él será nuestra paz, se dan cuenta, él es el príncipe de paz, él es el anunciado, en Isaías 9, pero el anunciado, en Isaías 9, tiene, el nombre, no los nombres, por eso dice, Shemó, es el nombre, en singular, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ahora, Jesús afirmó, ser el camino, la verdad, y la vida, ser la Torah viviente, si él es el camino, si él es la verdad, si él es la vida, y dice, nadie puede venir al Padre, sino por mí, como así, un hombre, que sale y dice, ustedes no pueden venir a Dios, sino a través de mí, a través de un hombre, si él dice, yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo, entrará, saldrá, y hallará pastos, eso, esas palabras, las puede decir, un hombre cualquiera, si él dice, que es el agua viva, y que el que cree, en él, de su interior, correrán ríos de agua viva, nosotros creemos, en un hombre, va a correr, ríos de agua viva, en nuestro interior, que es tan absurda, la idea, él dijo, que era el pan de vida, que él era el pan del cielo, él dijo, que era el que a mí viene, nunca más tendrá hambre, como puede un hombre, decir una afirmación, como esta, el que en mí cree, no tendrá sed jamás, si nosotros tenemos que creer, es en el todopoderoso, no en ningún hombre, él dijo, que era parte del padre, créeme, yo soy en el padre, y el padre en mí, de otra manera, créeme, que él lo está diciendo, y repitiendo, pero no se lo entiende, porque hay una ceguera completa, él dijo, que es ser la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y el padre es el labrador, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, y vosotros estoy limpios, por la palabra que os he hablado, ustedes se imaginan, nosotros limpios, en nuestra vida, por las palabras de un hombre, de un ser humano, dice, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vida, si vosotros, si no permanecéis en mí, nosotros como vamos a permanecer, unidos a un ser humano, pero sí, a la imagen visible de Yahweh, afirmó no ser de este mundo, ustedes se imaginan, esta afirmación, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, se dan cuenta, él mismo lo está diciendo, es que yo no soy de este mundo, y él dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, que hombre podía haber dicho eso, él es la luz del mundo, dice, soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, Yahweh tenía atributos, que sólo le pertenecen, Yeshua, perdón, tenía atributos, que sólo le pertenecen a Yahweh, sólo Yahweh, anda sobre las olas del mar, dice Job, Job 9.6, en Mateo 14, el 25, Yeshua caminó sobre las aguas, y el único que puede hacer eso, es Yahweh, en Filipenses 2.5, dice, haya en vosotros, este sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, como un hombre, le va a hacer igual a Dios, o en la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, es que esta cita, es absolutamente clara, él era, él era, él estaba con Dios, y era Dios, dice Juan 1, aquí lo dice lo mismo, él tenía la forma de Dios, la esencia misma de Dios, y se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo, y dice, y por eso, Dios lo exaltó, hacia lo sumo, dándole un nombre, que es sobre todo un hombre, para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, pregunta, nosotros nos podemos arrodillar, delante de un hombre, las escrituras nos dicen que no, y entonces, porque dice que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla, porque Yeshua es la imagen visible del ojín, nosotros cuando nos arrodillamos, delante de Yeshua, estamos delante del ojín, esa es su imagen visible, miren la palabra forma, dice, cuando dice, siendo en forma de Dios, en la palabra griega para forma, que es morfo, es, quiere decir, de la misma naturaleza, es decir, que dice, siendo de la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no es como cosa que aferrarse, aquí, Filipense 2.5, está dando una palabra, muy concluyente, él es de la naturaleza, de la forma de Dios, de la naturaleza de Dios, no de la naturaleza de un hombre, ahora, en Apocalipsis 19.10, cuando, cuando, cuando el apóstol Juan, se arrodilla delante del ángel, le dice, que no se arrodilla delante de él, que adore solo a Dios, entonces, como nos podríamos nosotros, arrodillar delante de Yeshua, si él fuera un hombre cualquiera, la revelación de Juan 8, con esto terminamos, y pongan atención, lo voy a tener que leer, un poquito rápido, porque estamos tarde, pero, pero, Juan 8, todo el capítulo, es un capítulo, maravilloso, por eso termino con él, porque Juan 8, Yeshua les está diciendo, a los judíos, les está hablando, de su naturaleza divina, y él, ellos no le entienden, vamos a ver, si nosotros ya hoy, si lo entendemos, si ya tenemos esa revelación, recuerden, antes sacábamos versículos, como la pesca milagrosa, aquí vamos a leerlo, en contexto, miren esto, la revelación de Juan 8, comienza con la mujer adúltera, la mujer que le traen, que estaba en adulterio, entonces, en Juan 8, 6 dice, tentándole, para poder acusarle, los judíos lo trajeron, pero Yeshua, inclinado al suelo, escribía en tierra, con el dedo, recuerden, ustedes saben, toda la historia, le traen la mujer, que estaba en adulterio, y entonces le dicen, que la mujer debe morir, entonces, ellos lo están haciendo, para atentarlo, a ver el que dice, y dice, que él se inclinó, al suelo, y escribía, en la tierra, con el dedo, como insistieran, en preguntarles, se enderezó, y les dijo, el que de vosotros, esté libre de pecado, sea el primero, en arrojar la piedra, contra ella, inclinándose, de nuevo, al suelo, siguió escribiendo, en tierra, que estaba escribiendo, Yeshua en tierra, esto es muy interesante, porque, esto es lo que nos deja, ver toda la revelación, de Juan 8, que estaba escribiendo, en tierra, y por qué, ellos salieron, dieron media vuelta, y se fueron, Jeremías 17, 12, nos dice, trono de gloria, excelso, desde el principio, es el lugar, de nuestro santuario, oh, ya, o esperanza de Israel, todos los que te dejan, serán avergonzados, y los que se apartan, de mí, serán escritos, en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas, nosotros, ya sabemos, que era lo que, Yeshua estaba escribiendo, y por qué, él se escribió, se agachó, a escribir, suponemos, yo supongo, que él estaba escribiendo, los nombres, de los que estaban allí, parados, listos, para apedrear la mujer, por qué, porque, dice, que los nombres, de los que se han apartado, de él, están escritos, en el polvo, y quién es el que tiene, el derecho, a escribirlos, en el polvo, Yahweh, cuando Yeshua, está escribiendo, los nombres, ellos tienen que haber, caído en cuenta, de lo que, de lo que había dicho, Jeremia, porque ellos conocían, el Tanakh, no es como hoy, que no se conocen, las escrituras, ahora, enderezándose, Yeshua, no vio a nadie, o sea, el susto, de ver que Yeshua, está escribiendo, los nombres de ellos, en el polvo, salieron a correr, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, donde están los que te acusaban, ninguno te condenó, bueno, y le dijo, vete y no peques más, ahora, quién tenía, por qué tenía la autoridad, para perdonar esos pecados, y para decirle, vete y no peques más, ya lo sabemos, por la autoridad, que había recibido, delante del trono, según el profeta Daniel, otra vez, Yahweh habló, diciendo, otra vez, no, Yeshua, yo creo, yo creo que me equivoco, si, Yeshua, perdón, ahí tengo una equivocación, en el power point, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, entonces los fariseos le dijeron, pero tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, porque imagínense lo que estaba diciendo, Yeshua a los fariseos, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de la creación, entonces Yeshua les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido, y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo, se dan cuenta, a él, él le está hablando de su naturaleza divina, ellos no le están entendiendo, sigamos, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el padre, ya Yeshua les está hablando de esa naturaleza, de jaz del padre, entonces en vuestra ley está escrito, que el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el padre, porque el padre y yo somos uno, nosotros dos somos uno, es lo que está diciendo Yeshua, ellos le dijeron, y dónde está tu padre, respondió Yeshua, ni a mí me conocen, ni a mi padre, porque si a mí me conocian, les conocerán al padre, es decir, como yo soy la imagen visible, si ustedes no me conocen a mí, pues menos conocen al padre, ahora recuerden, estos fariseos conocían el Tanakh, y sabían que la imagen visible, había aparecido a todos los grandes hombres, había aparecido al pueblo de Israel, había aparecido en muchas ocasiones, así que ellos si tenían, porque por lo menos pensar, que pudiera ser verdad, que siguiera apareciendo la imagen visible de Elohim, entonces dice, estas palabras habló Yeshua, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque no había llegado la hora, y otra vez, les dijo Yeshua, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque les dijo eso, porque él va a ir a donde, a la diestra del padre, y porque los fariseos, no podían ir a la diestra del padre, porque ningún hombre, puede estar delante de Elohim, sin morir, entonces por eso les dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir, no porque sean malos, o buenos, o esto, no, porque ningún hombre, puede estar cara a cara, frente a Yahweh, decían entonces los judíos, ellos no entendieron, entonces dijeron, será que se va a matar, se va a matar a sí mismo, porque dice, que a donde él va, nosotros no podemos ir, y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, mire, más claro, es imposible, más claro, de lo que habló Yeshua, es imposible, solo porque haya un velo, que, que, que sigue, el entendimiento, los ojos, los oídos, todo, él no, no se cree en esto, Yeshua le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo, entonces, que está diciendo, yo no soy hijo de José, y de Miriam, él nunca lo llamó, ni papá, ni mamá, él siempre dijo, mi madre, y mis hermanos, son los que hacen la voluntad, de mi padre, él nunca se reconoció, como hijo biológico, de ellos, y aquí está diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso dije, que moriréis, en vuestros pecados, porque si no creen, que yo soy, en vuestros pecados, moriréis, escuchen, escuchen esto amigos, si ustedes, no creen, que Yeshua, es de arriba, y nosotros, de abajo, que Yeshua, en la imagen visible, del Elohim invisible, en sus pecados, morirán, porque esa es la gravedad, de esta enseñanza, que esta enseñanza, está torciendo el camino, no solamente, de los que regresan, a la casa, sino que les está quitando, la posibilidad, de ser perdonados, en sus pecados, morirán, si no creen, que yo soy, dice, dice Yeshua, y recuerden, que esa palabra, yo soy, también tiene una connotación, muy importante, con respecto, a Yahweh, a nuestro Elohim, entonces, le dijeron, tú quién eres, le dijeron, bueno, si usted de arriba, y nosotros de abajo, entonces, usted quién es, entonces, Yeshua les dijo, lo que desde el principio, os he dicho, es decir, devuelvan la conversación, y verá, que yo les he estado diciendo, en todo Juan 8, en toda esa, esa que está relatado, en Juan 8, él les está diciendo, que él, es la imagen visible, del Elohim, que él es uno, con Elohim, que él, es la imagen visible, del Padre, que el que no, el que lo vea a él, vea al Padre, eso se los está diciendo, desde el principio, muchas cosas, tengo que decir, y juzgar de vosotros, pero el que me envió, el verdadero, y yo lo he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron, que les hablaba del Padre, les dijo pues, Yeshua, cuando haya levantado, al hijo del hombre, miren esto, como sigue diciéndoles, cuando ustedes, ustedes, mejor dicho, ustedes ni entendieron, lo que yo les dije, quién soy yo, sabe cuando lo van a entender, cuando me levanten, entonces ustedes, van a saber, que yo soy, que yo soy, el que soy, que yo soy, y que hago esto, por mí mismo, ahora lo vimos, y lo hemos visto, en estudios anteriores, cuando lo levantaron, que pusieron, sobre la cabeza, el letrero, que pusieron, de Yeshua, de Nazaret, rey de los judíos, yud, he, bat, he, ahí van a saber, quién soy yo, eso es lo que está diciendo, Yeshua, no puede ser un hombre, olvídense, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre, lo que le agrada, hablando es él, estas cosas, muchos creyeron, en él, y dijo entonces, Yeshua, a los judíos, que habían creído en él, y ya se voltea, y le dice, a los que creen en él, a los que le creyeron, que él era la esencia, misma del Padre, que él era, esa emanación del Padre, esa imagen visible, le dice, si vosotros, permaneciéreis, en mi palabra, seréis verdaderamente, mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad, os hará libres, ustedes se imaginan, un hombre, hagamos un paréntesis, imagínense, a Yeshua, Hijo de José y de Miriam, diciendo, que creamos, en las palabras de un hombre, y que a través, de las palabras de un hombre, vamos a conocer la verdad, y la verdad, nos va a hacer libres, ay por favor, y le respondieron, linaje de Abraham, somos y jamás, hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, que seréis libres, Yeshua le respondió, de cierto digo, que el que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo, se queda en la casa, para siempre, el hijo, si queda para siempre, así que si el hijo, los liberta, ustedes serán verdaderamente libres, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, no haya cabida en vosotros, porque no me creen, que yo soy, esa, igual al ángel de Yahweh, cuando apareció, a los grandes hombres, eso es lo que les está diciendo, en otras palabras, yo hablo, lo que he visto, cerca del padre, es lo que le dice a Yeshua, es que yo he estado, junto al padre, que ser humano, ha estado junto al padre, y vosotros, hacéis, lo que habéis oído, cerca de vuestro padre, hablando de Abraham, él no dijo, nuestro padre, si Yeshua hubiera sido un hombre, hijo de José y de Miriam, Abraham hubiera sido su padre, respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham, Yeshua dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ustedes, me van a matar, porque los he hablado, la verdad, ustedes hacen las obras, de vuestro padre, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos, de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, Yeshua les dijo, si vuestro padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios, he salido, y he venido, oigan, los que están dejando a Yeshua, si ustedes, si vuestro padre fuera Dios, ustedes me amarían, si no, nosotros no amamos a Yeshua, porque nosotros, porque nuestro padre, es Yahweh, dice, porque yo de Dios, he salido, él no dijo, yo nací de José, y de Miriam, y he venido, pues no he venido, de mí mismo, sino del que me envió, porque no entienden, mi lenguaje, miren el desespero, de Yeshua, porque no pueden, escuchar mi palabra, porque vosotros, soy de vuestro padre, el diablo, los que no pueden, entender, que Yeshua, es, salió del padre, es esa emanación, del padre, ese brazo derecho, del padre, es porque el Dios, el Yahweh, no es el padre, ustedes son de vuestro padre, el diablo, dice Yeshua, y los deseos de vuestro padre, queréis hacer, él ha sido homicida, desde el principio, y no ha permanecido, en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira, y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis, quien de vosotros, me reargulle de pecado, él se atreve, a preguntarle, quien sabe, un pecado, que yo haya cometido, ustedes se pueden imaginar, un solo hombre, en la vida, que se pueda parar, a decir, a ver, que pecado he cometido yo, pues les digo la verdad, que porque vosotros, no me creéis, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto, no las oyen ustedes, porque ustedes, no son de Dios, entonces, respondieron los judíos, y le dijeron, no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y tienes demonio, Yeshua dijo, no tengo demonio, antes honró mi padre, y vosotros me deshonráis, no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, de cierto, le digo, el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte, le está diciendo, cosas bien serias, los judíos le dijeron, ahora conocemos, que tiene demonio, porque Abraham murió, y tú dices, que el que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte, acaso eres, eres tú mayor, que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron, quien te haces a ti mismo, ellos no, ellos no pudieron entender, lo que Yeshua les estaba diciendo, y Yeshua les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís, que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco, y si dijere, que le conozco, sería mentiroso, que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra, Abraham, vuestro padre, que se gozó, en ver mi día, y lo vio, y se gozó, y le dijeron, pero si tú no tienes, ni 50 años, como has visto Abraham, y Yeshua les dijo, de cierto, les digo, que antes de que Abraham fuera, yo soy, antes de que Abraham fuera, yo soy, ustedes se imaginan, un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, diciendo, que es anterior a Abraham, entonces dice, tomaron piedras, para arrojárselas, pero Yeshua se escondió, y salió del templo, y atravesando, por medio de ellos, se fue, con esto terminamos, y solamente, les digo una cosa, yo les hago, un reto, a los que, a los que, enseñan ahora, confunden la casa de Israel, con esa enseñanza, de que Yeshua, es solo un hombre, y lo reto, a que ustedes, expongan, pero bíblicamente, que si es un hombre, lo reto, a que hagan esto, que hoy, que hoy estamos, que hoy estamos estudiando, versículo, por versículo, aquí yo no estoy hablando, de bla bla bla, y que si la palabra, no sé qué, y que si ta ta ta, y nada, versículo, por versículo, y lo reto, a que ustedes prueben, en las escrituras, que Yeshua, es un hombre, a que lo prueben, en el Tanakh, a que prueben, quien es entonces, la luz de la creación, y todo lo que vimos hoy, a que prueben, porque Yahweh será uno, cuando venga, a que prueben, quien es el rey, el uno o el otro, a que prueben, quien es el pastor, el uno o el otro, yo lo reto, a que hagan ese estudio, porque yo les digo una cosa, en las escrituras, de principio, a fin, nos está diciendo lo mismo, que de la misma manera, que en el jardín del Edén, la palabra de Yahweh, ya caminaba, con Adán y Eva, allí en el paraíso, y ya esa imagen visible, estaba presente, y apareció, a todos los grandes hombres, del Tanakh, y al pueblo de Israel, en general, y apareció, bajo diferentes formas, así mismo, se hizo hombre, y vino, para darnos, a nosotros salvación, pero volverá, otra vez, a sujetarse, al que sujetó, a él, todas las cosas, y entonces, Yahweh será, todo en todos, y terminamos, con las palabras, de Zacarías, cuando nos dice, y en aquel tiempo, Yahweh será uno, y uno, su nombre, volverán, otra vez, a reunirse, esa naturaleza, Ejad, única, pero compuesta, del todopoderoso, que Yahweh nos bendiga, nos siga revelando, a través de su, Ruah, Jacob, de su palabra, y los espero, en un próximo estudio, y espero, que este hubiera sido, de bendición, y que deje, profunda enseñanza, en sus corazones, Shalom, Shalom. Shalom.